Buenas tardes, en primer lugar, disculpas a los que estáis al otro lado de la conexión de YouTube, os comentamos que por supuesto tendréis todo el acto grabado y lo subiremos a la plataforma para que lo podáis ver en directo y todas las preguntas que hagáis también, de los que estáis aquí presentes, o de los del chat no funcionará, me imagino. Bueno, bienvenidos a todos los que estáis aquí, bueno hoy celebramos un nuevo acto de nuestras jornadas de construcción y alimentar alternativas organizadas por la Concejalía de Transición Ecológica y de Vivenda. En el día de hoy se va a tratar del informe, bueno vamos a presentar, mejor, porque aquí tenemos al coautor, el informe de trabajo y transición ecológica, políticas para tener frente a las crisis con justicia social y ambiental. Voy a primero presentaros en primer lugar a Adriana Mazán, que es miembro del Foro de Transiciones y de Ecologista Martian, lo tenéis aquí en la pantalla, es investigador, es coautor del informe y me lo he dejado, pero no menos importante, es licenciado en física y doctorado en filosofía. Él va a ser el primer ponente de esta tarde, que nos va a explicar el informe y posteriormente van a hablar de los sindicatos que tenemos aquí invitados, hablará Alejandro Molina, secretario de Organización de Comisiones Obreras, Francisco Salcacia, secretario general de UGT, Esther Rincón, coordinadora de Salud Laboral y Medio Ambiente del Sindical Valenciana y Ferran Edo y Víctor Tormo, representantes del FGT. También van a hablar, por supuesto, de los colectivos que siempre los tenemos presentes. Esta tarde está aquí con nosotros la plataforma por la UFI. Pues adelante, si quieres, Adrián, a comentar tu ponencia. Bueno, solo por si acaso os llama la atención Ecologista Martian no es más que la Federación del País Vasco de Ecologistas en Acción, que como somos una confederación, pues hay diferentes y yo soy miembro de la Federación Vasca en este momento. Bueno, pues este informe, ¿no?, escenarios de trabajo de la transición ecosocial, básicamente es un informe que trabajamos desde la Confederación de Ecologistas en Acción. Se publicó en diciembre de 2019, en un momento un poco difícil, digamos, porque no tuvimos todavía mucho tiempo para después darle difusión. Y digamos que el objetivo de este informe, y luego os diré también en qué contexto se realiza, es pasar de mucho trabajo de diagnóstico y mucho trabajo de análisis, que en tanto que organización ecologista, pues hemos hecho durante muchos años, de cuáles son, digamos, las trayectorias y cuáles son los procesos más importantes y principales en la destructividad ecológica, pero también como confederación, pues siempre nos ha interesado mucho la perspectiva del ecologismo social. Entonces, digamos que nunca hemos hecho un análisis que separara lo ecológico de lo social y en ese sentido, pues hemos salido a hablar de trayectorias de destrucción ecosocial o de ese tipo de afecciones ecosociales. Entonces, digamos que a nivel de diagnóstico, pues el trabajo ya es bastante rotundo y la mayoría de nuestras áreas se dedican de hecho a eso y hacíamos un poco el diagnóstico de que por la gravedad de muchas de las cosas que están ocurriendo y también un poco por la necesidad de aunar y encontrar como palancas de transformación social, resultaba muy importante abordar la cuestión del trabajo y abordarla desde un prisma propositivo, al menos lanzar nuestro aporte en esta forma de un informe a, bueno, pues por dónde podríamos ir o por de alguna forma dónde están los límites o las fronteras que ese tipo de problemáticas ecosociales nos sitúan para repensar socialmente, pues tanto nuestra estructura económica como probablemente a partir de ahí nuestros modos de vida, nuestras infraestructuras, nuestras instituciones, etc. Entonces, digamos que este informe no es, digamos, como ni una predicción ni tampoco pretende ser un programa cerrado, es más bien una invitación a la conversación con todos los actores sociales que tengan interés precisamente en pensar en cómo el trabajo se puede convertir en una palanca de transformación, aunque no por ello, pues no le hayamos puesto un esfuerzo considerable y creo que hayamos dado una metodología que da resultados interesantes y relativamente objetivos. Ahora os lo voy a contar con más detalle. Este informe está accesible tanto en nuestra página web como en otras, entonces, pues bueno, si queréis lo podéis buscar directamente o si no a través de la organización, pues les puedo hacer llegar una copia para que lo compartan sin ningún problema. Entonces, ¿por qué este informe? Digamos que os cuento las motivaciones como organización o cómo encaja, digamos, en nuestra visión del tipo de acción política que tendríamos que desarrollar, pero la motivación profunda, que nos daría, digamos, para toda otra conferencia y que no puedo alargarme en ello, sí que daré una serie de nociones y después pues quizá podamos discutir sobre eso porque es algo que creo que es crucial, tiene que ver con la profundidad que la crisis ecosocial ha alcanzado y también un poco con la destructividad que el desarrollo normal de nuestras sociedades industriales capitalistas está generando. Esa normalidad, digamos, pues es una normalidad que es no solamente ecológicamente insostenible, sino que genera desigualdad, injusticia, genera duda ecológica, desigualdad norte-sur y que está basada en gran medida en esa obsesión por el crecimiento económico que está teniendo efectos muy profundos, sobre todo efectos de extralimitación planetaria. Aquí os muestro un extracto de un artículo científico muy importante que trata justamente sobre una caracterización de cuáles son los límites planetarios, o sea, es decir, los procesos que son vitales para el buen funcionamiento del conjunto de la vida en la biosfera que se están viendo afectados, sobrepasados, deteriorados por justamente ese tipo de desarrollo capitalista en el que nos hemos embarcado. Muchos de ellos os resultarán familiares, otros no tanto y os explico cuál es la lógica del esquema, a partir de ahora os traduzco, ¿no? Básicamente es un diagrama con forma de rosquilla en donde lo que está por debajo del círculo interior, eso que veis dibujado en verde, significa los niveles de utilización o los niveles de, de alguna forma, sí, modificación en esos ámbitos que son aceptables, que son de alguna forma, bueno, tolerables por las propias dinámicas de regeneración del planeta. En la zona amarilla, en ese segundo margen, pues se encuentra ya la extralimitación leve, en donde toda extralimitación pues supone destrucción, y en rojo se encuentra la extralimitación ya grave o muy grave, que de alguna forma pues pone en tela de juicio la propia integridad de esos procesos, la propia estabilidad de esos procesos. Entonces, utilizando, si queréis, el orden de las agujas de reloj, empezando desde arriba, pues encontraríamos primero con el cambio climático, que como veis se encuentra sobrepasado, pero no es el que más, para que también nos hagamos una idea de cómo la comunicación, bueno, pues genera a veces prioridades que son ciertas, digamos que la urgencia y la importancia, ahora veremos eso del cambio climático real, pero hay muchos otros procesos sobrepasados. Tendríamos uno que es la irrupción de entidades novedosas, es decir, de químicos, de cuestiones que no existen per se en las dinámicas naturales de la biosfera y que se lanzan, pues por ejemplo pesticidas o otro tipo de entidades que son muy difíciles de cuantificar. O sea, que sí que sabemos que por ejemplo microplásticos se encuentran ya en nuestro torrente sanguíneo o el DDT, incluso aunque fue prohibido, pues también se ha extendido muy extensamente las cadenas tróficas y ecológicas, pero que no hay cuantificación todavía. Por otro lado estaría el adelgazamiento de la capa de ozono, que bueno, es uno de los pocos casos exitosos que hemos tenido de retroceso en nuestra limitación. O sea, digamos que los datos de esta variable eran peores hace unas décadas de lo que lo son ahora. Tenemos también la carga de aerosoles atmosféricos, que también es muy complicada de medir y que no tenemos datos factibles. La acidificación de los océanos, que es un proceso muy relacionado con la contaminación del aire, con la emisión de CO2 y que también tiene mucho que ver con la cuestión de la temperatura. Bueno, ahí hay un montón de historias que se juntan, que está, digamos, ya en el límite de encontrarse con ese sobrepasamiento y que es muy importante su interrelación, digamos, la del océano y el cambio climático, porque por resumirlo, decirlo de forma sencilla, el hecho de que aún no estemos sintiendo de forma mucho más severa los efectos del cambio climático tiene que ver con que el océano está actuando como un gran captador de calor. Entonces, esa capacidad que tiene de capturar calor va a encontrarse dentro de no mucho probablemente con un límite y hará que ese calentamiento se acenere. Después de eso estarían los flujos biogeoquímicos, que es algo bien desconocido y que como veis se encuentra absolutamente sobrepasado y que tiene fundamentalmente que ver con la fertilidad de los suelos. Tiene que ver con el uso intensivo, con, digamos, el uso industrial que hemos hecho de ellos a partir de la revolución verde y con un modelo de producción de alimentos que es enemigo, digamos, de un ser vivo como es el suelo, que tiene sus propios ciclos de regeneración, ciclos que se ven interrumpidos y degradados por el uso masivo de pesticidas y por el uso masivo de fertilizantes químicos. Entonces, la pérdida de suelo fértil es brutal y lleva unos ritmos muy grandes y creo que aquí, pues bueno, más o menos no os queda muy lejos todo lo que ha ocurrido en el mar menor, etcétera, que es una muestra clara de ese tipo de destructividad. Digamos, eso ha sido muy evidente porque hay animales que flotan, pero no es menos dañino como la práctica normal de la agricultura industrial erosiona la propia vida de los suelos, las adelgaza y bueno, hay zonas, por ejemplo, de Castilla que en verdad son desiertos en potencias, que si no contaran con esos insumos probablemente serían ya a día de hoy incapaces de producir. El uso de agua dulce sería el siguiente que aparecería en este diagrama. El cambio de uso de suelo, que tiene que ver con la, sobre todo, la deforestación y la urbanización, o sea, es decir, como cada vez más competimos con el conjunto de la vida, pues para antropomorfizar, para utilizar, adaptar ese territorio a nuestras necesidades y luego la pérdida de biodiversidad, que la pérdida de biodiversidad también es otro de esos grandes olvidados, uno de los vectores principales y más importantes de extralimitación. ¿No? De destructividad de nuestro sistema económico que se encuentra totalmente fuera de escala y luego os daré algún dato más. O sea, es decir, nos encontramos en una situación de crisis ecológica muy profunda que, por supuesto, después se convierte también en crisis sociales, en crisis de desigualdad, ¿no? En problemas de migraciones, migraciones ecológicas, que es un término que se está empezando ya, por suerte, a naturalizar. O sea, un montón de gente que por este tipo de destructividad tiene que moverse, ¿no? Incluso problemas de reparto, de pobreza, hemos hablado también últimamente mucho de pobreza energética y también es algo que nos empieza a sonar. Bueno, existe esa interrelación. Por daros algunos datos de elementos concretos, de alguna forma, de ese escenario de extralimitación, que, y no sé cómo hacerlo lo suficientemente contundente, esta extralimitación no es algo que esté más allá de las dinámicas sociales y humanas. O sea, no hay una continuidad del modo de vida humano, normal, ¿no? De nuestra estructura social, si no hay un buen funcionamiento de estas dinámicas, ¿no? Desde el ecologismo social hablamos de ecodependencia y eso quiere decir una cosa muy sencilla. Y es que si esto no funciona, nuestra vida tampoco funciona. Porque si esto no funciona, se pone en tela de juicio nuestro acceso a alimentos, a aire limpio, a agua dulce, ¿no? O sea, todo aquello que necesitamos, de hecho, para vivir. Entonces, bueno, hay que, yo creo, situarlo en esa importancia. Por dar algún dato más de la profundidad y la importancia de esa crisis. Bueno, un ámbito que es crucial es el ámbito energético, ¿vale? Muy resumidamente, lo que habría que poner aquí sobre la mesa es que hemos constituido durante el último siglo y medio, fundamentalmente, pero con mucha importancia desde los años 50, un metabolismo. Cuando hablamos de metabolismo hacemos referencia al conjunto de relaciones energéticas y materiales que establece una sociedad con el resto de la naturaleza que es fundamentalmente dependiente de los combustibles fósiles y muy especialmente del petróleo. Básicamente, el petróleo, pues es la sangre que hace que el sistema funcione. Ese petróleo está por todas partes. No solamente es, digamos, el motor de la globalización capitalista, ¿vale? De la producción y distribución mundializada, pues de casi todo, fundamentalmente de los alipetos, por lo importante que eso es, sino que también se ha introducido en nuestros procesos industriales, se ha introducido en la fabricación de casi todo lo que nos rodea, la industria del plástico, ¿no? Y tiene un papel absolutamente central en la automoción o en también el transporte marítimo. No solamente es el petróleo, es el gas, es el carbón y de manera minoritaria, depende en qué parte del mundo, pues también el uranio. ¿Qué ocurre con todos esos, digamos, influjos? Bueno, sabemos que son ecológicamente destructivos y por eso hablamos de las emisiones, hablamos de la necesidad de recortar emisiones y eso juega un papel muy importante en este informe, pero es que además son limitados. Es algo medianamente fácil de comprender, ¿no? Tenemos una cantidad de minas limitadas, una cantidad de reservas de petróleo, ¿no? O de yacimientos de gas limitados y digamos que los hemos introducido en nuestros metabolismo como si fueran ilimitados. Nos hemos hecho absolutamente dependientes de ellos y claro, en el momento en que nos vamos acercando a máximos de producción y al inicio del declive, de mucha de la capacidad de extracción, ¿no? De todos esos elementos, pues nos encontramos ante situaciones de crisis. Y esto es una representación de un informe que elaboramos desde Ecologistas en Acción mostrando la dinámica típica de picos, se suele hablar de picos, de picos de petróleo, pico del gas, pico del carbón, ¿vale? Que con más o menos precisión, porque esto no es matemática pura, siempre hay una, digamos, una deriva económica, ¿no? Una cuestión geopolítica que puede mediar, pero con bastante certeza, no solamente asociaciones ecologistas, sino la propia Agencia Internacional de la Energía, sitúa los picos de aquellos elementos más cruciales para nuestro metabolismo en estas décadas, ¿no? Si hablamos del petróleo de buena calidad, pues ya habría quedado atrás. Si hablamos del gas, estaría una o dos décadas más por delante. Si hablamos del carbón, tres o cuatro décadas, ¿no? El uranio dependerá mucho de si el nuevo lobby nuclear tiene éxito o no tiene que lo baje. No, no, que lo enchufes. No te entiendo. El micro, perdona, que si lo podías enchufar, por favor. Está enchufado. Ah, sí, vale, 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 no. Vamos, yo me lo... Perdona, 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 disculpa, disculpa. No, 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 no. Dependerá mucho del éxito o el fracaso, esperemos fracaso que tenga el lobby nuclear, pero vamos, el pico del uranio también está cercano. Y eso lo empezamos a notar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Ya sea, por ejemplo, con la inestabilidad de los precios del petróleo, ¿vale? El pico del petróleo no significa solamente encarecimientos, sino significa dinámicas de sierra, ¿no? Encarecimientos y abaratamientos porque ocurren crisis económicas. O también, por ejemplo, con todo lo que ha tenido que ver ahora con, bueno, ese miedo con el suministro del gas, etcétera, etcétera. Entonces, esa dinámica de agotamiento da lugar a una situación de crisis energética profunda porque no sabemos muy bien cómo hacer muchas cosas sin esa estabilidad en nuestro acceso a los combustibles fósiles. Y eso es gran parte de lo que nos ha ocupado en el informe. Pero además no solamente energía. La energía siempre tiene que venir de la mano de los materiales, ¿vale? O sea, eso es un principio que la economía ecológica pues conoce muy bien desde al menos los años 60. Porque cualquier, mismamente, ejercicio extractivo de combustibles fósiles, ya pensar, no sé, en una mina de cualquier tipo, una mina de carbón o si tienes que ser capaz de extraer gas o licuarlo, necesita usar materiales. Y además en el tipo de construcción económica, ¿no? Y el tipo de transición energético, al menos es el nombre que se ha dado, que estamos poniendo en marcha, los materiales son todavía más importantes. Porque tanto la pata supuestamente verde como la pata digital tiene una necesidad de materiales raros y escasos enorme. Y esto, por ejemplo, también es un extracto de un informe de la Comisión Europea, o sea, también no es un trabajo nuestro, mostrando un poco lo que ellos llaman materias primas críticas, ¿no? Un montón de elementos que casi tocan ya la mitad de la tabla periódica, que han ordenado, digamos, por riesgo de suministro, que han relacionado con todas esas tecnologías que consideran clave y con los sectores que de alguna forma son sensibles y son frágiles a esas dificultades de acceso. Que ya digo, pueden tener que ver con su escasez absoluta o con la dificultad para acceder por el tipo de relaciones geopolíticas que se puedan establecer. En concreto, el continente europeo es un continente exhausto. O sea, tiene muchas dificultades para tener, digamos, energía, porque no existe, aparte de los yacimientos de petróleo del Mar del Norte, ¿no? Y carbón de no muy buena calidad, que es el que va quedando. Pues bueno, hay dificultades en ese ámbito y ya no hablemos de materias primas raras. O sea, al final lo que estamos viendo es que lo que se suele llamar la frontera minera, ¿no? De alguna forma esa línea invisible que permite que unos territorios puedan ser expoliados, se pueda realizar extractivismo, asesinatos, ¿no? Y extensión del patriarcado brutal, por ejemplo, en América Latina, se va desplazando cada vez más aquí con un minero brutal. En donde, pues, yo qué sé, se plantea abiertamente abrir una mina de litio a 20 kilómetros de la ciudad de Cáceres, ¿no? O hay más de 500 concesiones mineras en Extremadura. Entonces, esa escasez también de materiales, esa dificultad de acceso, es parte de esa situación de crisis. Una situación de crisis, además, que, como digo, afecta muy especialmente a la biodiversidad. De hecho, hay una competición directa entre esa nueva ola extractivista y la conservación de la biodiversidad, ya sea por el tipo de afección a la biodiversidad que generan las instalaciones de captación de energía, incluso renovables, y sobre todo por el extractivismo minero. De hecho, el extractivismo minero, en un artículo reciente de Nature, se ponía sobre la mesa que tenía el potencial de ser más destructivo para la biodiversidad que el propio cambio climático, ¿no? Si las proyecciones que se estaban dando se llegaran a cumplir. O sea, estamos en ese grado de destructividad. En un grado de destructividad de la biodiversidad que permite ya hablar a mucha gente de sexta gran extinción. ¿Vale? Una gran extinción es un evento geológico planetario. O sea, de hecho, la última gran extinción de la que teníamos noticia es el impacto de un meteorito de la Tierra y la desaparición de los dinosaurios. Esa es la quinta gran extinción. Pues las tasas de extinción que tenéis aquí representadas sobre la media, que es la línea de puntos, están en unas, digamos, cifras que son equiparables a ese momento. O sea, el capitalismo es como un meteorito que va a golpear a la Tierra, ¿no? Tiene, digamos, esa misma capacidad de destruir la vida, ¿no? Entonces, bueno, podemos imaginar de alguna forma que podemos vivir al margen de eso. Que si se mueren los animalitos, pues no pasa nada. Pero eso es de una, aparte de una arrogancia tremenda, ¿no? Y de un antropocentrismo brutal, de una ignorancia muy seria, ¿no? Porque es, de alguna forma, incluso de manera egoísta, no darnos cuenta de cómo esto fragiliza y pone en tela de juicio la continuidad de nuestra propia actividad normal, ¿no? Y tal. Y, por supuesto, el cambio climático. Que, digamos, no es que lo deje el último porque sea el menos importante, sino porque probablemente sea el más familiar, ¿no? Las proyecciones relativas al cambio climático y, sobre todo, la inacción generalizada que existe, ¿no? En el grueso de instituciones al respecto, pues arrojan unas perspectivas bastante funestas, especialmente en zonas como la Península Ibérica. O sea, el calentamiento de facto de 1,1 grado ya está aquí. La dificultad para que éste se quede a 1,5 de media está muy presente. Y claro, ese 1,5 de media es una media. Es decir, eso no va a significar que afecte por igual a todos los territorios. El verano pasado ya hemos encontrado temperaturas de 40 grados en Siberia, por ejemplo. El deshielo está muy acelerado, ¿no? Y en un territorio como la Península Ibérica alcanzar dos o poco más puede ya suponer desertificaciones masivas, ¿no? 2,5 o 3, pues bueno, la desertificación de prácticamente el total de la Península hasta la altura de la cornisa cantábrica. Claro, eso no sé cómo suena, ¿no? Pero a mí me suena terrorífico. O sea, me suena básicamente incompatible con gran parte de la vida, ¿no? De la gente que ahí habita, ¿no? Entonces, ese es el rago de seriedad de la cuestión. O sea, de hecho, el cambio climático nos pone una disyuntiva, claro, que es acabar con las emisiones o literalmente morir. No lo solemos plantear así. Y literalmente no nos damos cuenta de la gravedad o del nivel de emergencia al que nos encontramos. Pero un ecocidio, o sea, una destrucción de la vida como el que estamos poniendo en marcha, pues corresponde a un genocidio de la mano, ¿no? Esa ecodependencia es así, ¿no? Entonces, ese marco de urgencia, ese marco de crisis es el que de alguna manera nos impulsa como organización ecologista a decir, bueno, tenemos que aunar fuerzas, tenemos que poner sobre la mesa que necesitamos hacer cosas y entendemos que por la importancia que tiene la economía y la importancia que tiene el trabajo, pues es un vector, digamos, un espacio en donde tiene especial interés actuar. También partiendo de la base de que el mundo sindical es un aliado potencial en ese sentido, ¿no? Que de alguna forma podemos compartir el interés por la transformación social en el mejor de los casos o como poco por el bienestar social, ¿no? Nos parece como un mínimo. Entonces, cuando nos pusimos a pensar sobre esto, claro, la primera cuestión, y más o menos os voy a ir contando lo que en el informe se encuentra, ¿no? Que luego lo podéis ver con más detalle, era pensar qué es eso del trabajo, porque ya de por sí, bueno, había una dificultad. Me imagino que ya sabréis que existen multitud de críticas al PIB, a cómo se cuenta la riqueza, qué sí, qué no es, si el PIB mete realmente todo lo que sea necesario, si se cubren las necesidades, y luego está, claro, la perspectiva del ecofeminismo, que para nosotros es crucial, que lo que pone sobre la mesa es que, cuidado, porque hay un montón de trabajos que igual normalmente pues no tienen ni visibilidad, ni los contamos como tales, y que desde luego están más allá del ámbito del empleo. Entonces, nuestra primera inquietud fue esa, decir, oye, pues cómo podemos pensar el trabajo sin caer en un reduccionismo del empleo. Y de hecho, pues para eso, lo primero que hicimos fue estudiar básicamente en qué ocupaba la gente sus horas, ¿vale? Todo el informe está realizado en el marco del Estado español, y para los datos de trabajo, pues nuestra fuente es el INE, ¿vale? Los datos más actualizados que había en ese momento, que era en 2019. Aquí veis, pues una contabilidad un poco en abstracto de personas ocupadas, ratio de horas de empleo, y por tanto, horas anuales trabajadas. Aquí igual, pues no lo veis muy claro, pero aquí se ve muy claro cómo, de facto, si uno va al reparto de horas totales, el trabajo de cuidados supone la mayoría de horas que la gente dedica, ¿no?, en su día a día al trabajo. O sea, la actividad que más ocupa es, de hecho, el trabajo de reproducción, no tanto el trabajo productivo o el trabajo visible. Ese 39%, que es el de los restos de empleos, es como la punta de un iceberg, que es la única que está visible por encima del mar, pero que solamente puede existir, sobre todo por los cuidados no remunerados, que son, pues, el trabajo doméstico y de cuidados en general, que está ahí presente, y también una parte de los cuidados que sí están remunerados. Entonces, era crucial, por tanto, que en cualquier análisis encontráramos una forma de pensar y de medir que pudiera permitirnos tratar en pie de igualdad ese trabajo de cuidados y el trabajo de empleos. El número de empleos no nos serviría, o la creación de puestos de trabajo no nos serviría, porque no nos permitiría ver esto. Entonces, es por ello que decidimos trabajar, al pensar en el empleo, en horas de trabajo. O sea, tomar la hora de trabajo como, bueno, pues, el elemento mínimo que, de alguna forma, nos permitía pensar en pie de igualdad ambos elementos. Entonces, lo que dijimos fue lo siguiente, bueno, pues, tomando y partiendo de esas horas de trabajo, vamos a intentar pensar cómo se podría transformar nuestra economía, ¿vale?, para dar solución a la necesidad de reducción de emisiones tan acuciante que tenemos, ¿vale? Una reducción que sabemos que tiene que ser muy rápida y que, si además atiende a criterios de justicia global, pues, en el periodo 2020-2030 tenía que alcanzar, pues, cifras de en torno al 80%. O sea, un 80% de emisiones en una década es más o menos el reto que teníamos por delante para mitigar, de alguna forma, los impactos del cambio climático, que, como sabéis, tiene una ola, ¿no?, y una cola muy larga y que, bueno, sus impactos van a ser, en gran medida, inevitable, pero para evitar que estos sean peores, las reducciones que necesitaríamos son esas. Entonces, diseñamos una metodología en donde nos centramos en la cuestión de las emisiones, ya las hemos ido ampliando y ahora, por ejemplo, pues, yo dirigí un trabajo hace poco que ha ampliado la metodología a la energía, ya tenemos datos también sobre energía y lo publicaremos en breve, no lo puedo presentar porque aún no está publicado y nuestra idea seguramente es hacer una publicación conjunta de ambos resultados, pero este primer informe, bueno, hacia algo complejo pero sencillo relativamente, y es decir, vamos a ver a qué se parece nuestra economía, qué distribución tienen sectores, ¿vale?, eso en parte significa en qué se trabaja más, cómo se reparten las horas por sectores, que ya lo he mostrado, y luego, por otro lado, es ver cómo de intensivo en emisiones es cada sector, ¿vale?, porque hay sectores que a lo mejor o son inocuos o incluso son positivos, como el sector forestal, que de hecho absorbe emisiones y luego hay otros sectores que pueden ser muy impactantes, como por ejemplo, pues el turismo o la construcción o el transporte. Entonces, nuestro trabajo primero que fue dificultoso fue dar con esos inventarios de emisiones, ¿vale?, no es dificultoso encontrar inventarios de emisiones agregadas porque todos los países europeos tienen la obligación de presentar justamente esos inventarios a la Unión Europea y es parte de la estrategia de descarbonización, pero se dan datos muy agregados. Entonces, lo dificultoso es desagregarlos y doblemente dificultoso encontrar, pues, esa correlación de emisiones con el trabajo de cuidados. Vais a ver que teníamos un conflicto y es cómo asignar las emisiones del vehículo privado, porque claro, no era en sí un sector industrial, ¿no?, y podíamos haber creado uno ad hoc, pero tampoco nadie trabaja en el vehículo privado. Entonces, lo incluimos en cuidados, digo porque os va a llamar la atención que hay como un montón de emisiones del sector de cuidados y alguien preguntará, ¿cómo, por qué?, ¿no? Tampoco parece que eso emita mucho, pues tiene que ver con eso y sobre todo con la calefacción también de casas, que eso había que meterlo en algún lado, ¿no?, en el tema de la climatización. Bueno, ya nos llevó mucho más trabajo, ¿no? Nos llevó a ir estadísticas más concretas, nos llevó para algunos de los ámbitos que trabajábamos, pues, a ir a investigaciones aparte, por ejemplo, no hay información por parte de las instituciones de lo diferente que es el nivel de emisiones de la agricultura ecológica o la agroecología y la agricultura industrial. Solo hay datos agregados de agroecología. Entonces, nosotros tuvimos que hacer ese tipo de desagregación. Entonces, una vez que teníamos los datos de horas, ¿no?, y tuvimos los datos de alguna forma de todas esas emisiones asociadas a cada sector, podíamos obtener el dato clave que es el que está en el centro de nuestra metodología, que es las emisiones por hora y por sector, ¿vale?, como una medida media de cómo de emisor es un sector, que eso estaba medido para el año 2019, digamos. Una vez teníamos eso, el reto era ver un poco cómo, bajo la hipótesis de que no iba a haber una transformación excesivamente profunda a nivel tecnológico y que, por tanto, ese ratio no iba a cambiar mucho, excepto en algunos casos, en esos casos, pues, buscamos bibliografías secundarias, ¿no?, para adaptarlo, ver cómo tendría que cambiar la distribución de horas por sector para reducir las emisiones. ¿Y esto por qué lo hacíamos así? Porque hay, bueno, hay trabajos en el mundo sindical también de lo que se llama empleos verdes, ¿no?, de transición, de cuáles pueden ser los nuevos sectores que sean los motores de la transición energética, normalmente se habla, o ecosocial, pero encontramos que había una, desde nuestro punto de vista de eficiencia, una dificultad en esas aproximaciones, y es que eran siempre en positivo, o sea, es decir, siempre vamos a hablar de qué empleos se crean, ¿no?, de empleos supuestamente verdes, de empleos limpios, pero nunca se integraban como en una visión total de la economía, o sea, es decir, que si hay gente que trabaja en una cosa, probablemente es que no trabaje en otra, ¿vale?, y aunque esto no emita, si seguimos teniendo sectores que son intensivos en emisiones y que crecen, pues igual una cosa no compensa con la otra. Entonces, claro, la economía es un juego de sumacero en ese sentido, ¿no?, hay una gente trabajando y entre, excepto los que nacen y mueren, básicamente los que se incorporan y salen, hay que hacer un reparto, porque si un sector decrece, igual es porque otro crece, o porque desaparece, o porque aumenta el desempleo, bueno, pensamos que tiene que haber una visión de conjunto. Entonces, esa es la visión de conjunto que hemos desarrollado, ¿no?, tener en cuenta todos los sectores a la vez, para que no solamente sea, oye, estos sectores son maravillosos, podemos hacerlos crecer todo lo que queramos y crear no sé cuántos empleos, sino ver, oye, estos sectores son muy emisores, igual tienen que ir para abajo, y eso, pues, ¿qué supone? Pues que igual hay gente que no puede trabajar en eso, ¿no? Entonces, esa fue una apuesta. Una apuesta para que, justamente, pudiéramos diseñar escenarios en donde se tuviera en cuenta, básicamente, ese juego de sumacero. Entonces, en nuestra metodología, diseñar un escenario significaba pensar en una distribución de horas de trabajo, ¿no?, en los diferentes sectores, que, bueno, utilizamos una programación que era capaz, ¿no?, de hacer una evaluación, una evolución, perdonad, de cada uno de esos sectores, tenía bastantes límites, por ejemplo, ningún sector podía crecer o decrecer más rápido que las series históricas, ¿vale? O sea, hemos tenido en cuenta, o sea, no hay fantasía aquí de algo que nunca haya pasado. O sea, por ejemplo, nada puede decrecer más rápido de lo que decreció el sector de construcción en 2008, por ejemplo, ¿no?, en un escenario de crisis. También tenemos en cuenta la capacidad que hay o la, digamos, la dependencia que hay a nivel de importación y exportación. Porque un sector puede estar como muy sobredimensionado porque a lo mejor somos exportadores brutos. Nos pasa, por ejemplo, con áridos, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo la tasa de crecimiento o crecimiento que tiene que haber en ese que en otro en donde somos importadores netos, en donde seguramente tendríamos que crecer más. Hay muchos sectores que están directamente acoplados a la energía, de hecho, gran parte de ellos. Entonces, hemos diseñado para esos sectores evoluciones que no son libres, ¿vale? O sea, si tú, por ejemplo, pues quieres, no sé, en el sector industrial que crezca mucho, depende en cuáles, pero bueno, no puede hacerlo si hay una bajada de la energía, ¿vale? O sea, si tienes menos acceso a energía hay sectores que no pueden crecer tan rápido. Y de hecho, que la tasa de crecimiento o decrecimiento está en gran medida acoplada. Entonces, la cuestión era diseñar un escenario de llegada en donde nosotros tenemos un objetivo de emisiones, ¿vale? Por un lado, intentamos ver cómo se distribuyen esas emisiones teniendo en cuenta esos límites, ¿vale? En el informe están todos detallados con, bueno, pues cada uno, cuáles, cuáles son los acoples o no, cuáles son los límites, están todas las tablas de importación, exportación, bueno, fue un trabajo importante. Entonces, el grueso del informe, por tanto, es la exposición cuantitativa y cualitativa de escenarios. Claro, cualitativa la hemos hecho muchas veces, nos interesaba que también fuera mínimamente cuantitativa. Como digo, esto no es un reflejo fiel de la realidad 100%, porque eso no existe, ¿no? O sea, es un modelo, es un modelo que sirve para pensar, ¿vale? Pero que creo que, por lo menos desde el ámbito ecologista, nunca habíamos hecho nada tan preciso. O sea, es la primera vez que realmente ponemos esas cifras en marcha. Entonces, los escenarios que utilizamos fueron tres. Uno fue un escenario que lo llamamos de business as usual, o sea, que nada cambiara, pues digamos, el desarrollo capitalista al uso, ¿vale? Crecimiento económico a tope. Y luego, lo que pusimos fueron dos escenarios de prueba, uno Green New Deal, ¿vale? Y otro de crecimiento. Entonces, yo os voy a hablar desde de crecimiento, aunque os voy a poner los datos de los dos, porque es el único que cuando hacíamos, digamos, las cuentas, era capaz, de hecho, de garantizar ese nivel de emisiones. De hecho, eso es uno de los resultados robustos del informe. No solamente que el tipo de constricciones, ¿no? Y la gravedad de la crisis ecológica nos impone ese tipo de transformaciones rápidas, en donde la reducción de nuestro metabolismo también se corresponda a transformaciones políticas que lo elaboren en cada ley de justicia, de igualdad, de autonomía. Sino que es que, además, si no se hace así, pues no se puede garantizar esa estabilidad climática. ¿Vale? Y eso, bueno, pues es un resultado robusto en ese sentido. Entonces, os voy a mostrar los resultados, pues primero numéricos, y luego os voy a contar un poco a qué se parece cualitativamente el escenario de crecimiento en algunos sectores clave. Porque a lo mejor, quizá, cuando lo veáis ahí, pues no vais a entender muy bien qué significa y qué no. Pero, bueno, este digamos que es el resultado más robusto del informe, de alguna manera. El escenario de crecimiento. Bueno, en datos cualitativos más o menos, para que lo veáis aquí, el escenario de crecimiento lo que supone, evidentemente, ¿no? Es una caída muy importante de emisiones que, en muchos casos, viene acoplada también a una caída de la cantidad de horas dedicadas, ¿no? A cada uno de los sectores. Aquí estamos hablando de variación de horas. Por tanto, vais a ver que algunos sectores, ¿vale?, tienen una caída porcentual muy grande, lo que no significa después, cuando veáis la distribución de horas, que pierdan horas de manera masiva. Me explico esto. Si hay un sector que es enorme, por ejemplo, la construcción, ¿no? Y tiene una caída muy robusta, aún sigue siendo muy grande, ¿vale? Entonces, de hecho, en este escenario de crecimiento, como tenía esta idea de transición, ¿no?, de ser en una década, la estructura, la distribución de horas, ¿no?, los sectores que son más importantes, más o menos no cambian. O sea, los sectores que todavía son más importantes hoy, siguen siendo, en gran medida, los más importantes, lo que pasa es que modifican su carga de horas, ¿vale? O sea, esta línea negra, que de alguna manera lo que muestra es justamente la variación porcentual, habla como de cuáles son los espacios en donde el cambio es más pronunciado. Pero como son variaciones porcentuales de hora, pues, de alguna manera, todavía esos sectores conservan a mucha gente, ¿no?, conservan muchas horas de trabajo dedicadas. Entonces, os voy sector por sector, os cuento un poco cuantitativamente, ¿no?, y que luego lo vais viendo cuantitativamente y qué implica eso cualitativamente. Primero tenemos el sector de cuidados no remunerados, que como veis, por un lado aumenta sus horas y, por otro lado, disminuye muy drásticamente sus, digamos, sus emisiones. Bueno, eso tiene que ver con el hecho de que hay que dedicar trabajo, ¿no?, al cuidado y, por tanto, pues, ahí hay horas que van a crecer, ¿vale?, pero cae mucho porque hay una apuesta por, de alguna forma, decir no al transporte privado, ¿vale?, eso es una cuestión muy importante ahí y es una apuesta no al transporte privado, ya sea de motor de explosión o de motor eléctrico, porque encontramos que había pollos de botella muy importantes en el sector del automóvil eléctrico, que tienen que ver justamente con esa cuestión de los materiales y que en gran medida tiene mucho de engaño esta idea de que vamos a poder mantener intacto, básicamente, la manera en la que organizamos nuestra movilidad haciendo un mero cambio tecnológico, ¿vale?, o sea, incluso si hay y habrá vehículos eléctricos, van a ser muy caros, van a encontrarse cuellos de botella muy rápidamente y se van a convertir en un, digamos, producto de élite, no va a ser ese coche de los años 50, 60, 70, ¿no?, democratizado, extendido, etcétera. Además de que si lo fuera, también tendría muchas dificultades, como digo, por el cómo está acoplado ese extractivismo. Entonces, hay una caída muy robusta de ese vehículo privado y, por tanto, pues, claro, una caída robusta de emisiones y también tiene que ver con un cambio en el tema de la climatización, que es algo también importante, ¿no?, o sea, cambiar de ese modelo de sobreclimatización que tenemos hoy, ¿no?, o sea, pues, súper frío en verano, súper caliente en invierno y, además, pues, como calentando todos los edificios, ¿no?, un poco sin distingos, pasando a una climatización, pues, más ligera, básicamente, pues, bueno, mantenerse a una temperatura agradable pero estable, más o menos, pues, no ponernos a 10 grados cuando hace 45 fuera, ¿no?, pues, igual estar a 22 o 23, ¿vale?, y hacerlo, además, pues, más bien por estancias, pues, bueno, si estamos en una casa y estamos en el salón, pues, bueno, enfriemos quizá el salón o calentemos el salón, pero no toda la casa, todo el rato, bueno. Luego, los cuidados remunerados tienen una caída un poco menor, que tiene que ver fundamentalmente, pues, como estamos pensando en la reclimatización de los espacios institucionales públicos y una caída de horas, que esto tiene que ver con un debate en nuestros escenarios, que, bueno, no afecta mucho a lo ecológico, sí a lo político. En el escenario de decrecimiento no había una apuesta por una, digamos, crecimiento muy, muy grande del sector público. Nos daba dudas, también, por la cuestión de la inversión y por la sostenibilidad, ¿no?, y porque también nos pareció una trampa. En el escenario de New Deal, que luego vais a ver, cuando uno se va a los sectores públicos, hay un crecimiento de horas brutal que apenas emite nada, que, bueno, claro, es como sacarse un poco el conejo de la chistera, porque, sí, pues, bueno, ahora vamos a tener muchísimos profesores, muchísimos doctores, tal, pero, claro, ¿eso realmente es posible o no es posible?, ¿no? Entonces, en el escenario de decrecimiento no fuimos tan, bueno, como que no apostamos por eso así de esa forma, y también porque había una apuesta autónoma, o sea, una apuesta explícita por la autonomía social, ¿vale?, por también dejar parcelas de procesos de autoorganización social, que, por ejemplo, pues pueda, yo que sé, extender en el ámbito cooperativo, pues cooperativas de vivienda o cooperativas de cuidado, cooperativas agroecológicas, en donde de alguna forma también se desdibujara más el ámbito de lo productivo y lo reproductivo, ¿no?, y que por qué no, pues, apostar por zonas de producción de alimentos en las ciudades, ¿no?, por agricultura periurbana, etcétera. Entonces, hay una apuesta también política porque ese ámbito de los cuidados no remunerados se amplíen hacia la noción de subsistencia, o sea, hacernos cargo comunitariamente, ¿no?, no solo comunitariamente, pero también comunitariamente de esos ámbitos de la vida, ¿no? De hecho, en lo que sí que tenemos un acuerdo robusto es en la necesidad de la redistribución. O sea, eso sí que era un acuerdo total, ¿no?, de cómo de alguna forma, si no había políticas fiscales más impositivas, si no había ayudas sociales rotundas, hablábamos, por ejemplo, de posibilidades como rentas básicas, ¿no?, aumentar la carga fiscal, etcétera, pues iba a ser muy difícil garantizar probablemente en esos escenarios de contracción metabólica, pues, bueno, pues una igualdad, ¿no?, una igualdad y una estabilidad. En el comercio veíamos también como una caída de emisiones, esa caída de emisiones en comercio tiene que ver con una cierta relocalización de la economía, ¿vale?, una relocalización que no solamente es una opción política, sino que tiene que ver justamente con esa escasez, cada vez será más acuciante, de combustibles fósiles y, por alguna manera, garantizar cada vez más, pues, bueno, soberanías energéticas, soberanías alimentarias y soberanías productivas, pues, yendo o desandando en gran medida a esa globalización de las cadenas de distribución, producción y consumo, que tienen unas pocas décadas de vida y que ya hemos visto cómo nos sitúan en situaciones muy dramáticas. O sea, pues, lo vimos en la pandemia, por ejemplo, cuando tuvimos dificultades de acceso a cosas básicas como las mascarillas, pero ahora lo vimos con los microchips, ¿no?, y, pues, seguramente no tardaremos en verlo en cuestiones como los alimentos, si hay en cualquier momento una dificultad. Entonces, esa necesidad de contracción nos parecía muy importante. La caída en finanzas tiene que ver también con la desfinancialización de la economía, ¿vale?, que también era una cuestión que compartíamos. Había también una apuesta explícita por el tema de, quizá, no apostarlo todo a esa carta de la digitalización. O sea, ahí también hay un trabajo que hemos hecho desde Ecologistas en Acción importante, ¿no?, mostrando un poco cómo, en resumidas cuentas, hay una huella ecológica muy importante de la digitalización y no es realmente, como se nos pretende mostrar, una vía supuestamente verde, ¿no?, de desacoplar nuestro crecimiento económico. O sea, esa huella sigue existiendo y, además, por ejemplo, su introducción en procesos sociales genera desigualdad, genera sesgos y su introducción en procesos productivos, pues, genera desempleo, ¿no?, y nos pone en una situación complicada. Entonces, en este escenario no solamente no hay una apuesta por profundizar o extender ese ámbito de la digitalización, sino que entendíamos que podía haber un espacio para una digitalización selectiva en ciertos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, pues, en educación, sanidad o en administraciones, no veíamos mucha necesidad de ese crecimiento y en ámbitos productivos creíamos que era importante, pues, bueno, que de alguna forma se cambiara el balance entre el peso del capital fijo y el capital variable, o sea, que hubiera más gente trabajando y menos máquinas, ¿no?, básicamente. No solamente por la capacidad que eso tiene de ocupar a gente, sino también, insisto otra vez, por cómo esa automatización industrial está profundamente acoplada a los metabolismo que a día de hoy tenemos, ¿no? Ocio era un espacio que podía crecer en horas y en industria el crecimiento no, o sea, el decrecimiento no es muy fuerte a nivel cuantitativo y, sin embargo, si elaboramos un poco más cualitativamente, con mucho cuidado, porque entendemos que eso es algo, bueno, que cada sector de alguna forma tiene que abordarse específicamente, pero que en grande, a líneas generales, veíamos esto que acababa de decir, ¿no? Estamos en una deriva de automatización y maquinización que está acoplada a esos metabolismo fósiles y eso es problemático. Entonces, de alguna forma hay que pensar, seguramente cada sector tendrá necesidades distintas, ¿no?, y se podrán encontrar soluciones distintas, pero hay que pensar cómo selectivamente desacoplar eso, ¿no?, y eso, pues, me lleva al sector energía, que al que está un poco más abajo, claro, veis que la caída es muy robusta en emisiones y hay un aumento en horas de trabajo, porque eso tiene que ver, por supuesto, con la transición a la energía renovable, claro. El problema con la transición a la energía renovable es que también es mucho más difícil de lo que se nos suele vender, porque la transición a la energía renovable no puede ser solamente la instalación masiva de captadores de energía renovable que en sí no son renovables, ¿no?, y además en manos del olivapor eléctrico, que es un poco el modelo que se está imponiendo ahora, ¿no? La transición a las renovables implican primero un cambio de cómo pensamos nuestra distribución y consumo y por mucho que nos pese, pues no decía la tontería de todo Pablo Casal el otro día, porque no es lo mismo un sistema estable donde uno puede controlar en cada momento la producción de energía, ¿no?, y en donde pues puede tener también una estabilidad de la red eléctrica en uno en donde está mucho más sujeto a los momentos en donde se produce, ¿no?, y en donde además pues puede estar sujeto también a la capacidad de almacenamiento, ya sean baterías o a través de la escala. Porque la reducción metabólica de la que nos enfrentamos habla de una reducción neta de nuestro acceso a energía. Eso habla también de la necesidad de reducir consumos, ¿no?, y bueno, pues socialmente tenemos que elaborar, elaborar dónde vamos a situar esas reducciones de consumo, pero se tienen que dar, ¿no? Ahí, por ejemplo, pues hace un tiempo que venimos trabajando con una noción que es la de energías realmente renovables, ¿vale?, y esas energías realmente renovables serían aquellas que tendencialmente, no solamente socialmente se situaran pues a la pequeña escala, ¿no?, tuvieran o generaran mayor capacidad de control social, pusieran sobre la mesa la prioridad, la necesidad de priorizar, ¿no?, la instalación de esas infraestructuras en espacios ya degradados, por ejemplo espacios industriales o tejados, ¿no?, y no competir con el sector alimentario o no competir con la biodiversidad, sino además aquellas que a nivel de su constitución física, de sus materiales, ¿no?, utilicen o minimicen su uso de materiales raros, que no es el caso ahora, ¿no?, porque los imanes superconductores o las placas fotovoltaicas, pues son enormes consumidores de esos materiales raros. Entonces, bueno, eso aunque pueda sonar curioso y seguramente discutiremos, nos debe hacer pensar probablemente mucho más en cómo utilizar directamente la fuerza mecánica, ¿no?, cómo replantearnos otra vez instalaciones industriales que puedan estar acopladas con la fuerza del agua, cómo minimizar nuestro consumo de energía en donde no sea necesario y también, sobre todo, nos impone la necesidad de ir más allá de nuestra visión de la electricidad, porque claro, ahora mismo siempre pensamos en la transición a las renovables, pero las renovables producen electricidad. La electricidad da cuenta del 30% de nuestro consumo energético aproximadamente, ¿no?, hay un 70, entre 70 y el 80% en el transporte, por ejemplo, llega hasta el 95%, que no es eléctrico ahora mismo y cuya electrificación supondría una dificultad muy grande. Y en el sector industrial esto es muy importante también. El sector del acero, ¿no?, u otros, pues son muy dependientes de todo esto. El sector turismo, pues claro, una caída muy robusta también, esa caída tiene que ver con la aviación internacional. Aquí ha habido una apuesta muy importante, pues por acabar en gran medida con la aviación, ¿no?, en el interior del país básicamente acabar con ella internacionalmente, caminar hacia su abolición y un modelo de turismo, pues totalmente distinto al que ahora existe, ¿no? O sea, bueno, ¿por qué no mantener, digamos, un turismo de pequeña escala, modelo camping, podemos armar una cosa así, ¿no?, pero desde luego aquí nos estamos contando mucho de cuáles son los impactos del turismo y cómo de alguna forma es un transhumidero metabólico. Nos ocurre lo mismo con el transporte, que como os digo, pues tiene que ver con esa cuestión de la aviación y tiene que ver con esa cuestión marítima, ¿vale? En la cuestión de residuos hay una caída de las emisiones que tienen que ver sobre todo con el parque de vehículos y un aumento de las horas porque, bueno, pensamos que hay un montón de cosas que hacer en este ámbito, ¿no? Por ejemplo, la recogida selectiva, la generación de compost, que puede ser muy, muy importante. También lo que se llama ahora minería de vertedero, ¿no? Ahí tendríamos que acoplarnos seguramente con el diseño, pero sería muy importante que muchos materiales que a día de hoy acaban en el vertedero se pudieran reincorporar a todo lo que es el sistema productivo, pero para ello tendría que haber menos aviaciones, tendría que diseñarse de otra forma para poder recuperar y se tendría que asumir que no existe la economía circular, que esto también es un gran problema que tenemos, ¿no? O sea, existen economías tendencialmente más circulares en el sentido de que puedan tener más ciclos, ¿vale? Pero que formarán siempre una espiral por el segundo principio de la termodinámica. O sea, habrá un momento en donde la degradación llegará a un punto en el que eso ya no será utilizable. Pero claro, entre el hierro, por ejemplo, ¿no? Que puede tener muchísimas vidas, que puede refundirse, que puede volver a moldearse, ¿no? O un microchip, que por poneros un ejemplo, pues es un agregado complejo, ¿no? Ultratecnológico, de un montón de aleaciones, de un montón de materiales, pues medio mundo. O sea, el chip, si se estropea, se acabó. Y además no puede recuperar nada de lo que hay ahí. Y a veces hay cosas muy valiosas, oro, platino, ¿no? Sin embargo, pues el acero, ¿no? Cuando no se ha aleado tanto, o el hierro, pues es muy recuperable. Por eso, también la necesidad en el sector industrial y en otros, de apostar por materiales abundantes, materiales poco aleados, materiales que puedan ser fácilmente reincorporables, ¿no? Y reinsertables en nuestros metabolismos. La construcción, pues se planteaba una caída también muy robusta, ¿no? De sus emisiones y básicamente centrar ese sector construcción en la rehabilitación y el, bueno, mínimamente si hace falta construir algo, ¿no? Una vez que hayamos pasado por la expropiación, por la socialización de las viviendas vacías, por una legislación de vivienda mucho más exigente, pues probablemente hacerlo con técnicas de bioconstrucción y en espacios rurales, que es donde creemos que puede haber necesidad en cualquier caso, ¿no? De más construcción de vivienda, ¿no? O sea, existe una cantidad enorme de vivienda vacía y entendemos que en todos los sentidos, social y etrológicamente, lo lógico es movilizar ese parque de viviendas y no seguir movilizando una construcción que, bueno, que es una cuestión atípica del capitalismo del Estado español que lo necesita para mantenerse a flote, ¿no? Con básicamente el conglomerado de oligopolio corrupto post-franquista que es el que tenemos, ¿no? Pero que uno va a cualquier otro país y digamos que tampoco le falta construir tanto y desfigurar los pueblos, ¿no? Entonces, bueno, era un sector que veíamos que era especialmente importante que decreciera lo más rápido posible. Y luego teníamos, pues, los últimos dos sectores que se convertían, digamos, en el motor de esa transformación y además eso era compartido por los dos escenarios, que nos parecía bien interesante, ¿no? Era un punto de acuerdo robusto. Por un lado, la necesidad de un crecimiento importante de la silvicultura porque digamos que en ese sector forestal se aúna la posibilidad de la creación de un montón de puestos de trabajo con un efecto no solamente no emisor sino de absorción de emisiones, ¿no? Claro, preforestar no significa, ¿no? Hacer de alguna forma, pues, instalaciones industriales de algo para luego cortarlos y meterlos en la industria papelera, ¿no? O sea, significa, pues, poner sobre la mesa la necesidad de, pues, regenerar la biodiversidad, de utilizar variedades locales, ¿no? O sea, hay que hacerlo de alguna forma bien, ¿no? Que no sea nada más que esto como el ecosia este, ¿no? En plan, porque a veces que pinches planta un árbol, bueno, planta un árbol está bien, pero hay que hacerlo bien, ¿no? Por eso requiere un sector con una planificación, etcétera. Y el sector de la alimentación. Claro, el sector de la alimentación en un sentido doble. Por un lado, reforzar, sin duda, la cantidad de gente que trabaja en ese sector, pero reforzarla porque es imperativo desacoplarnos de ese modo de producción industrial tendencialmente. No de manera brusca, pero una apuesta decidida, ¿no? Por la agroecología, que no solamente garantice la continuidad de esa fertilidad del suelo, sino que además, de alguna forma, permita que haya una ocupación mucho mayor y desacoplarse del exceso fosilista que existe, bueno, yo creo que es una de las cosas probablemente más cruciales. Más cruciales para garantizar simplemente, ¿no?, la estabilidad en el acceso a alimentos, que es algo que damos por hecho, ¿no? Es un sector, pues, tremendamente impactante a nivel de emisiones y en su consumo de energía, ¿no? Y es un sector que, ya digo, creo que no tardará en darnos sustos, igual que, bueno, nos lo ha dado, pero ha pasado más o menos desapercibido, ¿no? Pero ya hemos dos o tres veces pasados, por ejemplo, por encarecimiento brutal del precio de los alimentos, ¿no?, que ha tenido todavía, digamos, la economía, la estabilidad suficiente para matizarlo, pero que en cualquier momento puede no hacerlo, ¿no? Entonces, ahí veíamos dos motores muy importantes que sería interesante seguramente alimentar y favorecer. Eso nos daba resultados de reducciones de emisiones agregadas, ¿no?, que, pues, en el caso del Green New Deal, os lo muestro para que lo veáis, pues, eran reducciones del 55%, que, bueno, no estaban mal, pero resultaban insuficientes, y en el caso del decrecimiento, pues, llegaba hasta ese 80%, aproximadamente, que es lo que necesitaríamos en ese 2020-2030. Os pongo también en rojo la diferencia entre las emisiones que, de alguna manera, se pueden evitar en total y las que se evitarían sin el sector forestal, para que veáis la importancia del sector forestal. O sea, el sector forestal da cuenta de 12 puntos porcentuales de esa reducción. O sea, la diferencia es brutal. Entre que haya una buena política forestal y no la haya, para luchar contra el cambio climático, hay una diferencia muy, muy, muy rotunda, ¿no? Y eso también afectaba, digamos, al número de empleos. No al número de horas de trabajo, que, insisto, el número de horas de trabajo crece en todos los escenarios, porque hay un crecimiento del sector de cuidados, ¿vale? Pero sí que el número de empleos, por el tipo de sectores que, de alguna forma, se veían afectados, pues, podían verse mermados, ¿no? El gran éxito del escenario Green New Deal, si alguna vez lo veis en el escenario, es que es, aunque es climáticamente insuficiente, es capaz de crear empleo. En principio, esto hemos discutido mucho dentro del equipo redactor, ya digo, ahí está ese crecimiento del sector público, que, digamos que nosotros, yo estuve más en la parte del crecimiento encargado, ¿no? Podríamos haber hecho una reducción de empleos menos fuerte si hubiéramos apostado por crecer más ahí, ¿no? Pero no nos parecía muy honesto. Entonces, sí que se estaba poniendo sobre la mesa la reducción de, en una década, aproximadamente, dos millones de puestos de trabajo, ¿no? Que, bueno, asusta, listo así, ¿no? Y es una de las cosas que, bueno, entendíamos que sería necesario discutir con el mundo sindical, ¿no? Es decir, cómo, de alguna forma, la reorganización de nuestra economía, pues, puede tener como efecto una caída de los empleos. Ahora, ¿qué pasa? Que esa caída de los empleos solamente es tal si partimos de la base de que no podemos poner sobre la mesa transformaciones en cómo se estructura el mercado de trabajo. Claro, esa es la clave, ¿no? Y esas transformaciones tienen que ver, por un lado, con todo ese ámbito de la redistribución que decía, ¿no? Desempleo hoy es drama y puede ser exclusión o desigualdad social porque no he garantizado algunos mínimos de subsistencia, ¿no? Si eso no fuera así, bueno, el desempleo quizá podríamos enfrentarlo de otra forma, ¿no? Yo recuerdo un autor muy importante para mí, Iván Illich, que escribía El desempleo creador, por ejemplo, en los 70. Pero incluso sin ir tan lejos, simplemente con un escenario, ¿no? En donde, bueno, simplemente, o tan complejamente, ¿no? Pero un escenario donde la jornada laboral tuviera 30 horas, por ejemplo, pues ya no tendríamos pérdida de trabajo, ni siquiera en ese escenario de decrecimiento, ¿no? En donde las transformaciones son tan rotundas. Tendríamos capacidad de crear puestos de trabajo. De hecho, podríamos crear un millón de empleos, por ejemplo, ¿no? Con una jornada de 30 horas y con ese tipo de transformaciones que, como veis, no son pocas, no son mínimas, ¿no? Y en el informe las desarrollamos con más cuidado. Y, bueno, si tenéis curiosidad sobre alguno de los sectores en concreto, pues decidme, ¿no? Porque os puedo comentar un poco más. Y, de hecho, creo que también existiría el potencial de generar vidas mejores, ¿no? Vidas donde, de alguna forma, nuestra cotidianidad, pues fuera más agradable, más vivible, ¿no? Donde tuviéramos más tiempo, donde trabajáramos menos, realmente. De hecho, este es un ejercicio heurístico que hacíamos en el informe, que es ver cómo podría ser, ¿no? Una jornada tipo en la que las horas trabajadas se repartieran equitativamente entre toda la población activa, ¿no? Y adulta. O sea, como si hubiera un reparto de trabajo, no solo de los empleos, sino también de cuidados. Y también, como que esbozábamos esa posibilidad, como os decía antes, de que ámbitos de la subsistencia no dependieran de salario. Y nos daban una reducción, ¿no? De la jornada total de tres horas con respecto al escenario estándar y de una hora con respecto al Green New Deal, en donde se podría trabajar por semana 36 horas en cuidados y 25 horas en empleo remodelado, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, habría una reducción de nuestras horas de trabajo, de las horas que dedicamos al trabajo en general. Lo que entendemos que puede ser también socialmente muy atractivo. De hecho, ese es el hecho que nos ha hecho continuar este trabajo en dos frentes. Uno, que es, bueno, pues esa conversación abierta con cierto espacio sindical que ha mostrado interés y que está abierta a todo el mundo que quiera, ¿no? Que ha sido un poco el caldo de cultivo de otro documento que hemos hecho, ¿no? Que, bueno, es un documento donde se empieza a concretar y a negociar un poco más esas transformaciones por sectores con esos espacios sindicales y algunos espacios políticos, por ejemplo, el que era anticapitalista que ha participado, ¿no? Y, bueno, pues ahí ha habido ya un primer informe entre el transición y esperamos que pueda seguir habiendo más trabajo. En el espacio, por ejemplo, el sindical de Euskal Herria ha habido mucho interés en esto y todavía no hay resultados concretos, pero ya se plantean trabajos específicos sobre instalaciones industriales, ¿no? Oye, ¿para qué podría servir esto? ¿Para qué sirve la cadena de la Mercedes? Puede hacer otra cosa, ¿no? O, por ejemplo, en sindicatos de educación, que antes discutíamos un poco, oye, ¿cómo tendrían que transformarse los programas de estudio, las infraestructuras, etcétera, para meterse en este escenario de crecimiento? Entonces, eso es una línea de trabajo que vamos a ir desarrollando necesariamente en colaboración, porque nosotros asumíamos humildemente que no tenemos el conocimiento sobre cómo funcionan todos los sectores, o sea, somos una organización ecologista y, bueno, pues llegamos hasta donde llegamos, ¿no? Y luego la apuesta política por la reducción de la jornada laboral, una campaña que hemos estado desarrollando todo este año, pues es esta, trabajar menos para vivir mejor, ¿no? En el marco de ese escenario de crecimiento y eso sí que nos resulta importante porque, bueno, dialogamos con otros actores sociales, ¿no? Y a veces vemos un poco el riesgo de que la reducción de la jornada laboral se plante como un fin en sí mismo, ¿vale? Y un poco desacoplado de esta situación de crisis ecológica. Yo, la verdad es que pienso, y compartimos esto en la campaña, que la necesidad de hablar de esta reducción de la jornada laboral, como os planteaba, es más bien como un medio para esa transición ecosocial, es decir, un medio para que se puedan aunar, pues justamente, una redistribución de los diferentes sectores económicos con bienestar social o, al menos, con no sufrimiento social, ¿no? Esto además, yo creo que tenemos que hacerlo con una perspectiva global, ¿no? En donde no, de alguna manera, reproduzcamos los modos de vida imperiales que tenemos, ¿no? El extractivismo, etcétera, ese acceso es igual a los recursos para garantizar vidas buenas aquí, ¿no? Con el coste de destrucción en otros lugares, ¿no? También eso es una de las motivaciones fundamentales de ese escenario de crecimiento. Entonces, bueno, hemos estado trabajando sobre eso, sobre esa reducción de la jornada laboral, pero bueno, eso ha sido una cosa, trabajaremos sobre otras, ¿no? Digamos que también hemos entendido que era interesante porque parece que había un contexto en el que se discutía, ¿no? Pero con esa particularidad de tomar esa reducción de la jornada como un medio, no tanto como un financierismo. Y, bueno, pues de hecho, yo iba a poner una pregunta, pero lo has explicado, yo ya tenía aquí apuntado lo de la jornada, ¿no? Unas de cuatro días, pero ya has adelantado. Vamos a dar paso ya a los siguientes ponentes, a las intervenciones, comentar eso que al final de todo, ahora que sí que ya tenemos también, aparte de los presentes, tenemos el streaming en activo, subiremos también las preguntas, las transmitimos también, las que nos transmiten a través del chat. Entonces, bueno, primer ponente, Alejandro, subes a mi sitio, ¿te pones aquí? Sí, porque así tenemos el otro. O bueno, te bajes, te falta. No, no, no te bajes, te pones. A ver. Bueno, buenas tardes. Soy Alejandro Molina, secretario de Organización de Comisiones Obreras. Pedir disculpas por parte de ABER, que se ha sentido indispuesto repentinamente. Bueno, el informe me ha gustado mucho. He estado adaptado desde el punto de vista de los trabajadores, lo cual me interesa, sobre todo, la reducción de la jornada, más parecida, muy interesante. En el tema de la energía, yo creo que si no hay un cambio real y faltará propuesta, porque luego se reúnen los delgerente y todo esto, y hablar mucho, y al final cada uno se vuelve a su país. Y no queda ni nada. Y en lo que queda luego es papel mojado. Entonces, si no se pone en serio ello, pues yo creo que va a ser muy difícil, pues no lo es difícil posible. Y no quisiera ser pesimista, pero lo de la reducción de las energías y esto, ojalá. Me ha faltado soluciones, creo yo. No lo que he visto me ha gustado mucho, pero soluciones de verdad, de facto. O sea, no lo sé. Luego, también desde el capitalismo. Es que yo creo que el capitalismo nos ha unido y nos reforzocitará cuando quiera y como quiera. El poder lo tienen cuatro y nos vamos a quedar así como nosotros. Lo de las 30 horas me encanta. Yo creo que sería muy buen sistema para el todo. Que lo de las 30 horas me encanta, pero sería muy bonito. Tanto como imposible. Perdón. Me gustaría también que nos dieras más soluciones para este capitalismo salvaje. Lo de trabajar menos para vivir mejor. Vengo de la industria hace cuatro meses y puedo asegurarte que a la gente que le propondría trabajar 30 horas querría hacer horas extras para ganar más dinero para poder gastar más. Para poder tener acceso a más cosas sin necesidad. Y bueno, nada más. Me gustaría oír soluciones serias. Sé que son quimeras, pero bueno, por oírlas, pues nada, esa es la mente del tema. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Evidentemente, a ver, hay una formación de datos, ¿no? Y bueno, parece, pues evidentemente, por todo lo que se dice, que si no se hace algo vamos a cabo, que creo que es así. Pero desde el punto de vista sindical, que es lo que a nosotros más nos repercute por nuestra labor, pues somos conscientes de que hay que realizar cambios, que es un sistema productivo, y estos cambios hay que trasladarlos a la gente, ¿no? Para que lo entiendan y comprendan, porque si no, pues va a ser incluso peor. Porque claro, hay gente que se va a ver directamente afectada, tú lo has dicho, y de que van a... no lo van a entender, de que porque ellos son los que de alguna manera repercuten negativamente. Yo sí que quería, hemos hecho, pues un poquito de recopilación también de trabajos que se han realizado desde el sindicato que yo represento, desde OPE, con un pequeño resumen, y bueno, trata sobre lo que hemos realizado, que va muy aline, como no podría ser de otra manera, desde el principio del siglo y, más concretamente, de la última década, ¿no? Entonces, venimos defendiendo, evidentemente, la transición justa, siguiendo los principios de la Confederación Sindical Internacional y la Confederación Europea de Sindicatos. Desde entonces, pues, los trabajos realizados por parte de nosotros, pues, no han sido los antes, pero los más recientes, pues, vamos al más reciente, hemos participado en un clasgo, en la COP26, como, digamos, observadores, ¿no? Hemos llevado una serie de demandas en torno a ambición climática con la transición ocusta, financiación climática, de los países que se comprometen a financiar el sur global con tecnología verde, también has hecho mención, del norte y el sur, o sea, también, digamos que también está recogido, y negociar el artículo 6 del acuerdo de París, que dice la forma en que gestionan los mecanismos de comercio de las emisiones que tienen que ser transparentes y corresponsables. Hace menos de un mes, nosotros, la Unión General de Trabajadores, ha finalizado el proyecto Participación Sindical en la Transición Ecológica de los Centros de Trabajo, el Parcitec, y se ha llevado a cabo con ayuda del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático con el objetivo de concienciar informar y informar a las personas, trabajadores, trabajadoras de la necesidad de actuar contra el cambio climático, lo que te decía, que a los trabajadores han que trasladar lo que representa este cambio y de qué manera les afectaría, ¿no? Y lleva a cabo una transición justa. Se ha elaborado una guía informativa y un crítico que sube. En mayo del 2021 de este año, nuestro sindicato ya participó en una edición más en el Congreso Nacional del Medio Ambiente en los diversos grupos de trabajo para impulsar una transición ecológica justa. Y durante el mes de abril, este año también, en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica al Reto Democrático, ha desarrollado el proyecto Herramientas Laborales para la Transición Justa, para informar y formar a los delegados sindicados y a las personas trabajadoras en un sistema productivo hipocarbónico, estructural ecológico y socialmente públicos. Como verás, siempre hacemos pues un plan de los representantes sindicales, los delegados de los trabajadores, que son los que de alguna manera tienen que trasladar todas las medidas, bueno, evidentemente, entre otras, el tema de la reducción de la jornada laboral es algo que llevamos ya tiempo promoviendo de que una, no ya solo por el tema energético, sino sobre todo por el tema también de la situación en que estamos desemplejados, que el tema de la reducción de la jornada propiciaría, eso no hay ninguna duda, incremento de costa de trabajo. Por supuesto, por tanto, el tema de la reducción de la jornada es en las dos pacientes. Y encima, si además eso representa, digamos, de alguna manera, menor jornada es más vida, eso está claro, pero que si representa también de alguna manera de que se minimicen los efectos de este cambio, con la reducción de algún puesto de trabajo, pues digamos que sería más fácil, ¿no? Bueno, las herramientas que hemos utilizado, pues son monográficas, críticos sobre el tema, el papel de la movilidad sostenible, el desarrollo energético sostenible, el papel de los ODS en la presidencia ocusta, no lo voy a decir los dos. Pero, a ver, a principios de este año, 2021, se tenía un proyecto que ha sido elaborado en diferentes fases del 2019, el proyecto MADERJ, el mapa de la habilidad del empleo para una transición justa. El análisis de sectores productivos y desarrollo de capacidades y oportunidades en adaptación a pleno climático. Lo que tú has dado aquí, todos estos datos que has dado, pues bueno, sí que, de alguna manera, estudió que, de alguna manera, pues, para ver las consecuencias, ¿no? Porque el objetivo principal es, precisamente, favorecer una transición en los sectores productivos, principalmente implicados en la adaptación al cambio climático. Hay todos los sectores que, de alguna manera, les afecta y, normalmente, salvo algunos pocos, les afecta. En el tema de empleo le afecta negativamente en el número, pero es que, bueno, es que hay que ir, es que está claro que, para hacer este cambio, tienes que, en un principio, de alguna manera, hay gente que va a salir afectada, es que no se puede hacer, ah, pues, no, todo bonito y, además, lo vamos a hacer. Por lo tanto, esto es en lo que más nos hemos fijado, lógicamente, porque es lo que más nos afecta, evitando las consecuencias negativas en el empleo y analizando las oportunidades y los viajamientos laborales. Pero, como verás, es mucho, hace muy referente todo lo que se ha hecho a lo que tú has estado explicando aquí. No puede ser. Y, en septiembre del 2020, finalizó otro proyecto, que era Acción sindical para una transición justa en la economía circular 2.0, que constituyó en tres acciones, por uno de los talleres de capacitación para responsables sindicados y delegados o delegados de diferentes comunidades autónomas, la elaboración de un manual sobre acción sindical para una transición justa en la economía circular, con el objetivo de que sea una herramienta de especial utilidad para incluir aspectos de economía circular en la negociación colectiva. También has hecho referencia en el tema de la negociación. Pues ya tenemos que ir metiendo, digamos, temas relacionados con lo que es la transición justa hacia este tipo de economía. Entonces, nosotros vemos necesario empezar a aplicar medidas de transición justa más allá del sector energético, que es posiblemente el que más, en un principio, se puede haber afectado. Y, bueno, aquí en la provincia de Castellón, se nos fijas de que, digamos, lo relacionado con ese vector energético está muy, muy, digamos, relacionado porque, bueno, tenemos la industria mayoritaria aquí, pues depende mucho del sector energético, muchísimo. Por tanto, ahí, pues, somos conscientes de que se van a tener que producir cambios profundos. Y a la gente hay que informarla, hay que prepararla y hay que tener alternativas. Entonces, hay que analizar otros sectores para ir planificando esas medidas e impulsando las oportunidades que se van a generar. Porque tú has planteado también que hay, pues, algunos sectores que se van a generar oportunidades de incremento de empleo y, por lo tanto, pues, hay que explorarla. Esta transición ecológica justa de ser una transformación sin precedentes a nivel global y crea un sistema productivo, renovable, sostenible y que, al mismo tiempo, básicamente, lo que estamos hablando es lo que constituya una sociedad más. Por eso es lo que hemos hecho, lo que opinamos desde el punto de vista. En la continuación, la compañera de Intersindical, Mado. Ester, que ya os había dicho antes, no está. Viene su compañera. Buenas. 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 Som Mado de Intersindical Palenciana. Formé muy bonito, pero me ha dicho muy preocupado por lo que dicen de la cerámica, que depende mucho de la energía. La única forma que yo he de minimizar ahora para ahora, sin que nos aparezca el sistema, sería un poco la ecogeneración. O sea, que es congenerador, nos ayudaremos a mitigar la… Tenen en la industria cerámica así durante una ausencia… ¿Ahora se lo hace mejor? ¿Lo hace? Sí. En la industria… No sé. Me ha de ser muy preocupado porque pienso que es muy complicado, y ellos son conscientes, de que el hecho de que las materias primeras sean más caras y costan más de transportar, las casas… Y el hecho de que… Y el hecho de que… La transición energética… Fará que la industria tenga una difícil supervivencia, esta transición. Pero… Només me ocurría… Pues… Intentara… Claro, ellos están concentrados… Y los estudios que tenía últimamente en reducir el consumo energético… Y intentar utilizar materias primeras que se tienen que transportar al menos… Pero… Pero… Igualmente, el hecho de que… Enilty de una banda… Pero… Pero… Por un lado, veus que… Que… Que el Estado que hauria de protegir-nos… Y ayudará con esta transición… Pensad que 8x8… No está en esa línea. Creo que estar más mentalizados… Puede ser… Sí, claro, Intersewnical ha costado siempre por el desenvolvimiento y el mantenimiento de la vida rural y la cultura, porque además hace que tenga un mejor lugar de vida a todos y es más sostenible y tal, pero claro, si no se potencia el transporte público de una forma gran, yo también vine de la industria de la cerámica, y tú no puedes ir a trabajar con ese coche, simplemente no es viable. Entonces, has de tener un coche, has de tener un coche privado para ir a trabajar, ya no es... Es que ves muy difícil en el panorama este que puguem continuar si no n'hi ha un recolzamiento de parles de instituciones pero no es para reforzar este tipo de cuestiones, porque claro, si reforzas la vida rural, también te has de desplazar. Clar, no sé... La salsa pública no es va a pensar per a una vida rural, la salsa de transport. Entonces, me ha pasado muy preocupado, me ha pasado muy bien, pero me ha pasado muy preocupado. Bé, como Intersewnical Valenciana, participamos en diferentes plataformas, los más importantes son de cara al mantenimiento de la obtención de agua de calidad en el Observatorio Ciudad de la Agua del País Valencia. También trabajamos para mantener una cualidad mínima de aire, una de las plataformas en las que participamos sería frenar la contaminación. Tenemos una problemática muy grande en el Port de Castelló, porque se está importando más y realmente... Una de las problemáticas es que se están importando más y realmente las primeras formas de polos, y no hay una adecuación de las instalaciones que permitan que esta polos no se distribuyan en zonas habitables. Entonces, tampoco tenemos bien resuelta... Y eso hace que, al menos claro, zonas habitables en zonas que no están bien aguilladas, Tienen muchísima contaminación. También se entra en otras plataformas que nos salten de reñegar, que precisamente están muy preocupados por el tema de la biodiversidad, porque se protegecen zonas a nivel europeu, pero no se involucra la legislación necesaria para que esa zona se quede realmente protegida. Aleshores, tenemos una zona protegida con unos paralelos y construirse allí, tranquilamente, porque no está en esa zona de la legislación. Por tanto, hay un choc muy grande entre el informe que vosotros presenteu y qué es lo que nos habría de preocupar y cómo se está realmente trabajando con esta organización. Y, finalmente, destacar también que, a nivel de energía, también estamos demandando la eliminación de desnudios nucleares y la potenciación de des renovables. Y estamos intentando formar una salsa de voluntariat medioambiental para dinamizar estas cuestiones y avanzar nuestras propuestas y tal. Y esperamos colaborar con nosotros. Un informe muy bonito, pero muy preocupante. Un plaer. Un plaer. Un plaer. El último ponente ahora por parte de sindicatos. Ferran, cuando quieras, del SZT. Hola, buenas tardes. Yo soy Ferran Edo, membre del SZT Castelló. Y, en principio, nos pareció muy interesante el informe. Prácticamente estamos de acuerdo en el 95% del que dice. Y, bueno, nos quedamos en una palabra que me parece muy importante y que os resumís todo prou bien, que es el decrejamiento. Al final, es una necesidad de crecer. Tenemos una petjada ecológica que es muy elevada, que no la podemos mantener en el tiempo. Por tanto, es evident que hay que decrecer. Para decrecer, efectivamente, como has comentado, hay que repartir el trabajo y la riqueza. Bueno, el SZT ha puesto desde hace mucho tiempo por la jornada laboral de 30 horas. Y piensas que hay que ser así, ¿no? Si queremos reducir las desigualtades hay que repartir el trabajo y la riqueza. Y tampoco podemos perder derechos. Los derechos han costado mucho de conseguir y el decrecimiento tampoco puede ser una excusa para el capital, para perder derechos, derechos coletivos que se han ganado ahí durante mucho tiempo. También hay un otro punto que me parece muy interesante denominar, que es la... Bueno, la pobreza tiene nombre de donas, por desgracia. Está muy feminizada. Entonces también pensemos que en este escenario de crecimiento es un punto que se tendría que tener en cuenta. Entonces, una otra medida que tenemos, que nos parece muy interesante, es aplicar una renda básica universal. Es decir, ahí efectivamente, ya que nos tenemos que centrar en la vida y no perdremos en la superficialidad o en el consumismo capitalista. Y por eso hay que tener que tener una renda básica para que todo el mundo tenga lo básico para poder vivir. Después, unos otros puntos que nos parecen interesantes de comentar, a parte de Crácer, podríamos fijar también la cuestión de desurbanizar. De volver a la VEL, de volver al fet rural, ¿no? De des-tecnologizar, ¿por qué tanta tecnología que al final nos atomiza, no? Por suporte despatriarcalizar, o sea, creemos en el feminismo, son feministas y, bueno, pensemos que ese escenario es muy diferente del escenario patriarcal que vivemos ahora mismo. Y después de descomplexizar las sociedades, o sea, vivimos en sociedades muy complejas, ¿por qué no tornamos a la senzillas, no? Y, bueno, al fin y al cabo eso es el de crecimiento, ¿no? Vivimos en un planeta de recursos limitados y, por tanto, no podemos consumir ilimitadamente. Tornemos a comentar el mismo, ¿no? De fijar la vida, la comunidad, la naturaleza en el centro del debate. Y, bueno, por eso nosotros, por ejemplo, tenemos que hacer, en base de la autoorganización, desde abajo, desde la sociedad civil, desde los sindicatos, desde las organizaciones psicologistas. Creemos en la autogestión, creemos también en la acción directa y el suporte mutuo. Ese son los tres elementos. Bueno, también un poco en el esquema que has comentado, el fet de las energías o la transición energética. No hay otra alternativa que no pasa por una reducción del consumo. Apostar por las soberanías, obviamente, la energética, la alimentaria, pues es una necesidad también. Y, bueno, la riqueza, la riqueza que se genera, pues, como sociedad, la tenemos que distribuir de forma equitativa. Después, también, en el informe, has hecho una clasificación entre ocupación verde o ocupación bruta, que nos parece muy interesante, ¿no?, que hay que potenciar la ocupación verde en detrimento de la bruta, ¿no? Y ahí está, pues, lo que has comentado tú, la importancia del sector forestal, que pensemos también que es una fonte de riqueza y una fonte, bueno, a parte de riqueza, de bienestar. El sector de las cules, que pensemos que también se tiene que potenciar. Y, bueno, el tema de las energías, como son capaces de generar energías netas. Y después del tema de la ocio y turismo, ¿no?, que efectivamente es un turismo desfasado, un turismo de consumo, que no tiene mucho sentido. Y tendríamos que enfocar ese ocio, ocio y turismo, a un ocio responsable, creativo, de proximidad, cultural, que pensemos que sí que puede ser también un revulsivo para esta fase de crecimiento. Después también tenemos, y vemos muy necesidad, la gestión de residuos. Ahí también puede ser una forma de generar también ellos el trabajo en el reciclatje. Y, bueno, con más selectivo es el reciclatje, pues, muy mejor. Y después la importancia también de la agua, ¿no?, que es un recurso importantísimo y así en esta zona mediterránea son muy escasos. Y una agua de calidad, pues, es un buen muy preciado. Bueno, y no nos pueden permitir, pues, cuestiones como, por ejemplo, el que ha pasado en el mar menor, ¿no?, que eso es una normalidad. Y después, un otro punto, el tema del replantejamiento de la movilidad, o sea, es París perfecta, ¿no?, reducir velocidades, distancias y cambiar el mitjano del transport. O sea, si ahora ahí no podemos electrificar el parque de automóviles, pues, haurem de tornar ahí al tema de andar a la peu, en bicicleta, la charla de transport públic y también los vehículos compartidos. Todo eso creo que es necesario. Y, bueno, así siempre un poco como a organización arcosindicalista, organización libertaria, también pensamos que tenemos una doble ánima, ¿no?, por una parte está la parte social y medioambiental, que, bueno, que en muchas veces es un poco difícil ahí de equilibrar, ¿no?, porque, bueno, está ahí el equilibrio en esos dos mundos, en el social y medioambiental, pero creo que estamos obligados a encontrar ese equilibrio, ¿no?, si queremos, si queremos ir a esta crisis que pensamos que sí que se aproxima, y si queremos ir ahí, pues, reforzados y mejorados, como sociedad y como actividad. Un poco ese sería nuestro asunto. Gracias. 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 Nosotros estamos aquí. Realmente no. Som natura, ¿no? Por eso, cuando, creo que habías comentado lo de la extinción, ¿no? La rata extinción de especies, la extinción de especies, va a ser el 2010 en un informe de la ONU, dient que un millor de especies está amenazada, y pensamos que son un millor de especies ahí fuera, y que bueno, pues nos da igual. No, no, es que dependemos íntegrament de la resta de la que se comentó. Y también, lo que había comentado la compañía intersindical, que es un informe preocupante, realmente es de dónde va el informe, o sea, por qué se hace el informe. A mí me ha gustado mucho que comenzara a hablar un poco de todas las crisis. Y también me ha gustado mucho que dejara la climática al final, porque normalmente es la que primero nos arriba, la que más nos preocupa, porque es de la que más información hay, pero perdemos de vista que hay muchas otras crisis que están amenazando realmente también la supervivencia de la especie humana, porque no son palabras nuevas. Eso lo ha dicho el secretario general de la ONU repetidas veces desde hace años. O sea, la especie humana está en peligro de extensión, o sea, la civilización humana está en peligro. Y eso es una cosa que nos parece preocupar en este momento tan crítico, en que hayan tantas crisis, tan globales, tan interconectadas, y que en un momento dado, en la mínima que nos esperemos, puede desencadenarse la catástrofe, porque estamos ahí a la Boreta, que voy a saber más que veo, o de 10 años o 20, pero es que estamos ahí. Y el problema que veo yo es que estamos, lamentablemente, más acostumbrados a que desde los gobiernos no se haga nada. Entonces, se acaba ahora, se acaba de semana, la COP26. 26, 26, 26 años reuniendo-se, los mandatarios, para aclarir el tema del clima. ¿Y qué han aclarido? En los 26 años no han aclarido nada. Es que esta es la primera COP en la que se nombra el carbón. Y no para decir que se va a dejar de producir o consumir, sino para progresivamente abandonarlo. O sea, todo llerga, todo ya vendrá y realmente los cambios que existen son inmediatos. Es un momento crítico y los cambios que vendré ya. Bueno, diré, y ya acabo para no alargar más, que estamos acostumbrados a que los gobiernos no actúen, y la nuestra plataforma, el nuestro colectivo, sorgis porque, lamentablemente, tampoco la universidad está, de alguna manera, replegando esta situación crítica. Y para nosotros es muy lamentable porque, digamos, todas las evidencias, todas las dades que tenemos de cómo está el planeta, de esa parte de la universidad, de esos hombres de temperatura, de esas condiciones extremas, todas esas dades venen de la ciencia. Y la universidad tiene la obligación moral y la responsabilidad de hacer caso a ese momento tan crítico y a esa necesidad tan urgenta de actuar, porque este escenario es para 10 años. Y esos cambios son tremendos, o sea, es que realmente, los cambios que tenemos que hacer son a todos los niveles. En cambio, ahí se ha centrado en el mundo laboral, pero ahora ese cambio en el mundo laboral, que es en el que estamos pensando, porque en el ámbito en el que estamos, pero realmente los cambios son a nivel de modos de vida, de cómo nos manejamos, de cómo vivimos, de cómo consumimos, todas las cosas a las que estamos acostumbrados, diguem mal acostumbrados, porque realmente son nocivos, porque la nuestra salud física, psíquica, emocional, relacional, se va a sentir, pero también todo eso repercute en el planeta, o sea, es que, por eso digo, vivimos como ausentes, como si todas estas cosas no tienen que consumir, y desde entonces consideramos que la universidad tiene un papel a jugar, tiene una responsabilidad y desde la comunidad fugible del planeta lo que hacemos posible para presionar el rectorat para que incorpore toda esta temática en la docencia, en la investigación, en la governanza de la propia universidad, porque el potencial es, por un costado, el potencial es muy grande y la nuestra salud no actuar para nosotros equivale a negar la evidencia, y negar la evidencia, ya un día, es que no tiene sentido, o sea, debería ser, consideremos, y supongo que estáis de acuerdo, debería ser la prioridad número uno de los gobiernos, pero también de la universidad, la prioridad número uno, o sea, la prioridad número uno es formar a personas, desarrollar investigación dedicada a que las generaciones que dicen de la universidad, que son las más preparadas, supuestamente, que aporten en su gran área de arena a repensar un poco cómo esos escenarios, que ahí son una teoría. Todo esto falta definir, falta concretar. ¿Quién tiene que hacer eso? Las personas que están ahora formándose no están preparadas, por eso están formándose en unos conocimientos, diguem, que hay caducos, que no sirven para el mundo en el que se van a encontrar. Bueno, ya no lo hemos tenido. Muchas gracias. Gracias. Pues empezamos, si queréis, la ronda de preguntas, de los que estáis aquí presentes, que supongo que... Una pregunta, por ahí al fondo. Subes y... Bueno... No, desde aquí, desde aquí. Vale. No voy a ver la... Para que se me tenga mayor... Primer que res agradezco el informe, porque me ha parecido espectacular en cuanto a lo que es la explicación de las consecuencias de lo que fue pasado, de lo que está pasando, de lo que nos va a pasar. Me queda en una frase que has dicho, que el capitalismo es el meteoric que generará la sincera extinción. Eso me ha llegado a la misma. Y acepta el reto que nos has plantejado a las organizaciones psíquicas de qué es lo que hemos de hacer. Porque esa es la pregunta que me hacemos. Pero lo que tú has explicado, entén que la mea organización psíquica, al menos, o, y entén que la resta también, hemos de dejar molestiles para plantejar muy curiosamente y para presentar el decrejamiento. Porque entén que es la única manera en que puedan frenar el capitalismo salvatge, el modelo de producción salvatge, que es el que está generando toda esta... Entre otras cosas, el que está generando toda esta crisis climática. Y, aleshores, pues, simplemente, agradezco la claridad del teu plantejamiento y que se trata de lo mejor. Y que, ya te digo, que nosotros, por nuestra parte, vamos a fijar los pies, porque el nuevo mundo que hemos trabajado entén que ha de hablar de eso, de cambios en las relaciones laborales a nivel horario, a nivel de cuidados, a nivel de recuperación de nuestra vida familiar, a nivel de recuperación de una igualdad entre los hombres y los hombres, a la hora de plantejarse el que va, o las posibilidades, o lo que siga. Es decir, es un replantechamiento de fondo de lo que ha de ser la sociedad que volvemos y que yo pienso en coraje y me ha de mostrarme que volvemos a eso. Gracias. Gracias a ti. Bueno, aprovechando también, si puedo, para comentar algunas cosas al hilo de las intervenciones, compartir varios análisis, sobre todo la situación de urgencia, de emergencia, la gravedad de todo lo que se planteaba, que yo espero que haya podido transmitirlo. Y también la dificultad que existe en un momento en el que yo creo que hay una cooptación de cierto lenguaje por parte del ámbito institucional, que plantea, digamos, formalmente, supuestamente, un ejercicio decidido y constante por este tipo de transformación, donde, de fondo, yo creo que hay un negacionismo. Hablamos de varios niveles de negacionismo. No solamente este negacionismo climático, sino que hay un negacionismo de todas esas capas de la cebolla. Particularmente, cuando hablamos de la transición, con las estrategias de transición justa o el plan verde europeo, tenemos que poner sobre la mesa que no solamente es insuficiente, sino que, de manera fundamental y muy profunda, va desencaminado. Y eso, podríamos detenernos mucho rato a hablar en ello, pero no solamente por dar algunas pinceladas. Primero, sigue habiendo una apuesta muy decidida por el crecimiento económico. Apostar por el crecimiento económico es ignorar, o al menos no querer ver, que el crecimiento económico implica crecimiento del consumo de energía y que implica crecimiento de la huella ecológica. Es una cuestión estudiada, correlacionada y bien conocida. Todo eso en el marco, además, del extractivismo neocolonial. Entonces, si sigue habiendo esa apuesta, no podemos ir bien. Cuando, además, eso se traduce en la continuación de la gobernanza neoliberal, hablamos de fondos de reconstrucción post-Covid, como si eso fuera una especie de maná que cayera del cielo y, en verdad, estamos hablando de casi un 50% de deuda que va a venir otra vez sujeta a los mismos planes de austeridad o de control del gasto que, recordemos, están brindados constitucionalmente a día de hoy en nuestro Estado. Pero es que, además de todo eso, encima, lo que se utiliza, toda esa inversión, ese endeudamiento masivo, es para fomentar la continuación de la acumulación de las grandes empresas, de las grandes empresas que constituyen el oligopolio en el Estado español y entre ellas se incluyen empresas como Petronor, empresas como Iberdrola, que supuestamente van a venir ahora a hacer esa transformación que necesitamos, cuando, en verdad, ni cambian de modelo, ni cambian su necesidad de acumulación, ni dan solución verdadera a la gravedad de los problemas a los que nos enfrentamos. Porque, claro, soluciones realistas, ¿qué podemos hacer? ¿qué deberíamos hacer? Bueno, eso no es una cosa que ninguna organización independientemente pueda decir. Nosotros sí tenemos ciertas indicaciones de, sobre todo, que no podemos. Por ejemplo, no podemos pensar que vamos a mantener el mismo tipo de modelo productivo de nivel de consumo a base de captadores de energías renovables no renovables. Eso no puede ser. ¿En qué cosa se deriva eso? Pues, necesariamente, en mucha más importancia del mundo rural, de la producción de alimentos, en una reducción de la movilidad, en un replanteamiento muy profundo de nuestro sector, sobre todo de producción industrial. Porque es que la dependencia que tiene de todos esos insumos y la manera en la que está articulado en ese sector, en esa organización de producción y distribución y consumo globalizado, es que lo hace enormemente frágil. O sea, ya ni simplemente, digamos, porque sea deseable o no, sino que la fragilidad es que está ahí, ¿no? Y eso, en el tema energético, es muy importante. Porque nos habla, pues, de fomentar aquello que podamos electrificar. La crisis económica es el modo en el que las élites y los oligopolios encubren la continuación de sus ganancias a cambio de nuestras pérdidas de derechos, de más degradación ambiental y de la destrucción ecológica y social. Entonces, precisamente, necesitamos construir escenarios de crecimiento para que esa, digamos, contracción metabólica, para que profundizara la justicia global y acabar con el ecocidio, pueda ser sinónimo de bienestar social. Y para eso, yo creo que el mundo sindical tiene mucho que dar en su propia historia. Porque yo creo que tenemos que ir a la cuestión más básica de todo. Y es que, si algo es el capitalismo, es una máquina de expropiación. De expropiación de nuestro tiempo, de expropiación de nuestros bienes, de nuestros comunes y de nuestra capacidad de decisoría. O sea, esa, digamos, extensión del mercado y del Estado como mediadores absolutos de nuestra vida ha supuesto eso. Entonces, para poder luchar contra esos imperativos, contra ese plan, que, insisto, son los que fundamentalmente abanderan los supuestos planes de transición desde arriba, que no lo están siendo, que son una gran mentira y que van a generar mucho dolor social, que es muy peligroso que ningún actor institucional, digamos, emancipatorio o transformador se alinee con ellos, porque va a ser un tiro por la culata. Y eso es desde mi punto de vista. Pero lo podemos debatir, por supuesto. ¿No? Lo que tenemos es que pensar en esa reapropiación de nuestro tiempo, ¿no? ¿Y el sindicalismo qué era? ¿Para mí qué es? Yo estoy sindical, también he hecho acción sindical. Es la capacidad colectiva de las personas que desarrollan ese trabajo de poder decidir qué forma va a tomar y de poder reapropiarse de ese ámbito de su vida. ¿No? Entonces, igual que en la universidad probablemente, yo he hecho sindicalismo en la universidad, debemos tener la capacidad de imponer a nuestros centros, ¿no? Transformaciones en los programas, en sus infraestructuras, ¿no? Y también una labor de responsabilidad social. Pues yo ahora cuando trabajo con sindicatos en el País Vasco, lo que estamos planteando es que no tenemos que esperar a que la Nissan cierre, por ejemplo. Sino que tenemos que estar antes organizados para ver cómo funcionan esas plantas, qué pueden hacer, qué cosas serían deseables hacer, y a ser posible, ¿no? Hacerlo reapropiándonos de ellas y no para generar un beneficio a la empresa, sino eventualmente incluso, por qué no, de forma cooperativa, ¿no? Entonces, reapropiarse, autoorganizar la vida, hacernos cargo de ese trabajo de subsistencia, probablemente es la mejor solución que tenemos en estas situaciones de crisis, ¿no? Entonces, no necesitamos inventar mucho, sin embargo, necesitamos hacerlo todo de nuevo. Porque, digamos que yo pienso que es una forma de hacer sindicalismo que, bueno, ha quedado muy en segundo plano, ¿no? Y que seguramente necesitamos recuperarla mucho más. No podemos solo estar en la reacción, ¿no? Ni tampoco creo que debemos estar absolutamente alineados con esos planes institucionales, sino que debemos estar por delante. O sea, esta es la sociedad que queremos y esto es lo que queremos para nuestros espacios y para el conjunto de la vida, ¿no? Y debemos, además, hacerlo de forma combativa. Porque yo creo que no hay pacto posible en esto, por desgracia. Por desgracia. Porque, digamos que hay una contradicción entre la necesidad de acumulación, ¿no? Y la necesidad de la subsistencia y de la vida. Y eso es así. O sea, si el capitalismo es un meteorito, es justamente porque pone por delante, de manera suicida, su crecimiento a nuestra vida, ¿no? Entonces, tenemos que defendernos, tenemos que organizarnos. No puede ser de otra forma. Y será en esa organización social, en esa organización donde se entrecruce el feminismo, el ecologismo, la lucha sindical, con un programa, espero que cada vez más compartido, que yo creo que debía ser un ecofeminismo de crecentista, yo creo que ese debía ser nuestro programa compartido, ¿no? Podemos movilizar como nos hemos movilizado en otros momentos históricos, ¿no? Y podamos imponer eso como el programa que queremos. Eso significa el conflicto. Y también tenemos que tenerlo muy claro. O sea, que, bueno, estamos ante la necesidad de ese conflicto. ¿Alguna pregunta más de aquí de los presentes? ¿Me podéis decir si hay alguna en el chat o...? No. ¿No? Bueno, primero, me ha encantado el informe. Me parece un enfoque súper interesante de afrontar y hacer propuestas de futuro, que es lo que necesitamos. A mí lo que un poco me preocupa es el enfoque o cómo transmitir esto a la sociedad para que realmente sea algo movilizador, ¿no? Porque, en muchos casos, las personas no vamos a estar dispuestas a reducir nuestro confort o reducir nuestro nivel de vida, incluso aunque seamos conscientes de que tenemos delante una crisis brutal y que, a lo mejor, en 10, 15 o 20 años, o nuestros hijos lo vamos a pasar muy mal, ¿no? Porque eso es así. Somos muy cortoplacistas y muchas veces no tenemos esa visión y esa capacidad de actuar un poco más estratégicamente. Entonces, lo que sí que me preocupa en el sentido de cómo conseguir que estos enfoques o qué alternativas transformadoras pueda haber, sea el decrecentismo o sea otras, que realmente nos permitan combatir la crisis climática, pero sin ir en contra de lo que sería una tendencia masiva de la sociedad, que sea algo ilusionante, que el cambio que se proponga sea algo ilusionante, sino en lugar de ser algo que, a lo mejor, sea preocupante para la sociedad, que la sociedad diga, no, yo no quiero perder mi coche o yo no quiero perder ciertas comodidades que tengo hoy en día, ¿no? Que es lo que está pasando, ¿no? Entonces, y que, a la vez, desde estos sectores, desde los sindicatos y desde estas visiones, estemos empujando en ese camino y eso sea aprovechado por opciones populistas de derechas que justamente vayan a la contra y utilicen la tendencia que pueda haber en la sociedad en contra de esa visión o de esos mecanismos, ¿no? Porque creo que es importante que los enfoques que podamos proponer sean ilusionantes a la sociedad en lugar de tener que ser un poco de, pues chicos, hay que arremangarse y hay que vivir un poco peor, ¿no? Entonces, que hay mucho que aprender, por ejemplo, como de así todo, ¿no?, del feminismo en esto. Ha habido un análisis, por ejemplo, del feminismo que apunte a una cosa muy importante y muy evidente, ¿no? Y es que hay una parte de la población que, por una cuestión más o menos aleatoria, ¿no?, que es su identificación de género, tiene un montón de privilegios. Y entonces ha planteado que eso es injusto y que es desigual y que eso hay que transformarlo. ¿Eso le gusta a muchos hombres? Pues no. Quiero decir, ¿no? O sea, hay muchísima gente que dirá, oye, pues ojo, que yo vivo muy bien, estoy muy cómodo y por qué yo tengo que dejar estos privilegios, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que, por un lado, hay un montón de gente que ha dicho que no, que lo siento mucho que tengo estos privilegios, ¿no?, pero es que eso es a costa de que yo no los tenga, ¿no? Es a costa de una injusticia de base y, además, ha habido una, yo creo, cada vez más, ¿no?, una sensación extendida de que eso no puede ser, de alguna forma, ¿no?, que hay algo de profundamente injusto e insostenible en eso. Hay otro sector de la sociedad que, en cambio, reacciona ante eso y dice, no, no, es que yo quiero mantener mi privilegio, ¿qué pasa? ¿Dónde venía a mí a decirme que no voy a poder tener todas estas cosas? Pues es que eso es inevitable. Eso es inevitable. Entonces, ¿qué nos ocurre aquí? Que es todavía más difícil, ¿no? Todavía es más difícil porque toca, y me gusta mucho esa mención, muy íntimamente a nuestros modos de vida, que yo creo que es lo que está fundamentalmente en juego. Modos de vida que, por ejemplo, desde el sur nos dice que nuestros modos de vida son imperiales, ¿no? ¿Por qué es así? Porque para mantener lo que nosotros hemos naturalizado hace falta estructuralmente esa desigualdad norte-sur. Es mentira que haya crecimiento para todos, desarrollo para todos y bienestar para todos. Es mentira. Y lo más que podemos hacer es beneficiencia cristiana, como lo hacemos, ¿no?, en un sentido metafórico. Entonces, si lo que tenemos que plantear sobre la mesa es soluciones buenas para todo el mundo, hace falta transformar a su modo de vida. Eso no va a ser deseable para mucha gente. ¿Dónde están las teclas de la deshabilidad? Pues para mí, están en la cercanía, están en el tiempo libre, están en los lazos sociales, están en el territorio, ¿no? Están en la libertad y en la autonomía que se pueden recuperar, ¿no? En el gusto, digamos, por poder hacer las cosas compartidas y tener el control sobre ellas, ¿no? Está también en lo sencillo, que eso, bueno, yo creo que hay mucha gente que le gusta mucho. De hecho, el capitalismo ha mercantilizado nuestra necesidad en lo sencillo, ¿no? Ahora puedes hacer una experiencia pagada muy cara de estar en un pueblo durante unos días, ¿no?, calentándote con leña. O sea, algo le gusta a la gente. Hay una cierta amigüedad, ¿no?, pero algo le gusta. Claro, bueno, yo te digo, ¿no? Entonces, cuanto más colectivo, cuanto más compartido, ¿no?, y cuanto más peleado, pues mejor. Y cuanto menos hagamos eso, no solamente es que vaya a ser injusto, sino que a mí me hace mucha gracia porque normalmente lo que nos ocurre es que nos ponemos automáticamente del lado de los ganadores, ¿no? Lo que pensamos es que de todo esto pasará, pero que, bueno, nuestros privilegios ahí seguirán intactos, ¿no? Y es que eso es una tontería supina, porque yo creo que la mayoría de nosotros estamos del lado de los perdedores en nuestro territorio, pero además es que nuestro territorio está del lado de los perdedores en el mundo. Entonces es que solamente ese acepto básico debería hacernos pensar muy seriamente en que necesitamos plantearlo de otra manera, ¿no? O sea, es que ni siquiera hay como ganadores netos, porque, bueno, con todo lo asqueroso como pueda parecer, un hombre machista de extrema derecha, digamos que es verdad que, ¿no? Pues defiende su privilegio que de alguna forma si ganara se vería intacto, ¿no? Si tuvieran esa posibilidad de ganar esa hegemonía social. Pero es que alguien en este ámbito que pretenda de alguna forma, ¿no?, mantener su privilegio de ese modo de vida imperial, aunque ganara en el discurso perdería en la física, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el gran dilema que tenemos. Jorge Richman, que es mi amigo y mi maestro en gran medida, él dice que estamos ante el dilema, ¿no?, de que lo socioecológicamente necesario parece política e imaginariamente imposible. Hay algo de eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues, como poco, mostrar ese dilema en el que nos encontramos y también agotar e impulsar todas las alternativas que ya existen. Alternativas, por ejemplo, a la producción de alimentos. La agroecología tiene un desarrollo en el Estado español importante y tiene una implantación importante, ¿no?, y tiene mucha capacidad de escalar, por ejemplo. Todas las iniciativas pioneras de energías más pequeñas, ¿no?, energías localizadas, energías comunitarias, todos los ámbitos de autogestión que existen y de alguna forma van dando alternativas a sectores concretos. La economía social y solidaria, organizada, por ejemplo, existe una cosa que se llama REAS, ¿no? Bueno, ahí tenemos semillas, ¿no?, semillas que tendremos que decidir si intentamos que crezcan o no, que escalen o no. Otro trabajo en el que estamos ahora trabajando, valga la redundancia, es un informe sobre alternativas ecosociales del sector esclavo, ¿no? Entonces, vamos a estudiar un proceso, además hemos querido que hubiera institucional y autoorganizado, rural y urbano, y de escala pequeña y grande, y que lleven poco tiempo y mucho, para que hubiera un ámbito diverso, ¿no? Entonces, tenemos por ejemplo una estrategia de transición agroecológica municipal que tiene más de una década de vida en un pueblo de Vizcaya, que se llama Orduña, ¿no?, en donde han conseguido que haya implantación de nueva gente, que la gente se vaya al campo, que haya acceso a la tierra, que haya comedores agroecológicos, acceso barato a la alimentación agroecológica, por ejemplo. O tienes alternativas de vivienda, ¿no?, por ejemplo como Calcalles, que es una instalación en Cataluña de gente que colectivamente ha renunciado incluso a la propiedad privada, tienen vivienda en derecho de uso, se instalan, la comparten, ¿no?, la generan como una cooperativa. Tienes cooperativas de cuidados, en donde las trabajadoras, sobre todo trabajadoras de cuidados y de cuidados y muchas migradas, se organizan para garantizar condiciones dignas y para hablar del cuidado como derecho y están intentando imponer al Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, un bono social para que cubran un salario digno para ellas, ¿no? O tienes alternativas energéticas, como comunidades energéticas como Alumbra, en el sur, donde un pueblo se junta y pone primero, digamos, la necesidad de pensar sobre sus necesidades energéticas y después la estrategia para cómo cubrirlas. En su caso, por ejemplo, energía solar en sus tejados con una reducción de consumo. Pues bueno, las alternativas están ahí. La cuestión está en si vamos a querer apostar por ellas. Y yo, sinceramente, es que me parece, en el sentido clásico griego, de idiotas, que nos estemos, de alguna forma, todavía encastillados en que, bueno, no queremos renunciar a nuestros privilegios. Pues es que nos pasará la fuerza, o si no, pues de alguna manera nos veremos insertos en una lucha intestinal muy grave, ¿no?, en donde vamos a perder todos, que eso es lo triste, porque no puede haber ganadores. O sea, digamos que es una guerra en la que no puede haber ganadores esta vez. Gracias. Igual era un masco. Gracias, Adrián. ¿Alguna última pregunta? ¿No? Porque ya se ha hecho tarde. Bueno, pues agradecer a todos por haber participado por aquí y habernos seguido online, por el streaming. Y invitaros también, que luego ya sabéis que tenemos una nueva jornada, que esta vez será, bueno, una mesa redonda, será en el menador, sobre políticas públicas y vivienda vacía. El derecho al habitar... Uy, perdón. El derecho al habitar... Uy, perdón. Uy, perdón. Agur.